Vamos a ponerla. Ahí está. Vamos a ponerle la vista del hablante. Qué bueno. Buenas noches a todos. Feliz de estar aquí. Platíquenme cómo están. Hoy qué día es. Hoy es martes, martesito. Ahí tenemos a todo mi equipo de líderes y ya se están terminando de conectar. Gracias a todos a ustedes por estar aquí hoy. Decidí hacer esta masterclass con dos objetivos. Primer objetivo, siempre agradecerle a todos ustedes que son de mi de mi comunidad de redes sociales, de diferentes programas, a lo mejor de entrenamiento, y es una forma de estarles agradeciendo el poder hacer equipo, ¿no? Hoy vamos a platicar sobre diez claves que a mí me han servido para tener éxito en mis negocios. Aún así haya pandemias, crisis, recesiones, cómo podemos darle la vuelta a todo eso, y hoy quiero darte esas diez claves que sean fundamentales, que no pueden faltar en tu negocio para que tu negocio vaya bien. Así que ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es porque ustedes quiero que tengan la premisa de una gran noticia que tengo para ustedes, que quiero platicarles, algo que me tiene emocionado desde hace mucho tiempo, y bueno, qué mejor que contarlo. Así que, la verdad, prácticamente todos los que están aquí deberían ser personas nada más de mis redes sociales. Pónganme en el chat de qué red social me siguen ustedes, en qué red social me conocieron, en qué red social me siguen, en qué programa, si están en algún programa de entrenamiento, díganme en qué programa de entrenamiento están, los voy a leer por aquí. Quiero saber porque esto no está hecho para el público en general, los trescientos que estamos hoy aquí, está totalmente solo hecho para la gente en mis redes sociales, por eso es un programa gratis, porque es solo para ustedes. Hay gente del Business Freedom 5.0, hay gente que me sigue en YouTube, en Instagram, en Facebook, está Wilmer de Cero Emprendedor, en todas las redes sociales, por ahí dice Nelsi, hay gente que está en el Business Freedom, hay gente del Business Freedom 3.0, qué bueno, qué bueno, me encanta ver a la comunidad aquí, esto es lo que quiero, ¿no? El objetivo justamente de nuestra academia es seguir uniéndonos y todos los que han pasado por diferentes programas o que a lo mejor todavía no se inscriben en algún programa, siempre si me siguen en redes sociales es por alguna razón y también me gustaría saber eso. Dedíquenme un minuto, me gustaría leer los por qué me siguen en redes sociales, los que me siguen en redes sociales, ¿por qué? Repito, aquí se enteraron prácticamente por redes sociales de este evento, entonces me gustaría saber por qué me siguen, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué les sirve de mi contenido, de lo que hago? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? O sea, que también me sirve entender eso, dicen me gusta el contenido, contenido voraz, dicen por ahí, tu manera de enseñar, gracias, porque das resultados, muy bien, por tu estrategia sobre los negocios, muchas gracias. La verdad es que esto es cuando yo leo sus comentarios, los mensajes privados que me mandan, eso me motiva a mí tremendamente a no detenerme, a seguir haciendo cosas, a ir creciendo el equipo, así que muchas gracias. Pues vamos a arrancar, si ya estamos listos, vamos a arrancar, ya tienen papel y lápiz a la mano para que vayan tomando nota de las seis claves de muestra, enséñenme ahí, quiero ver sus cámaras, ahí veo a Majo que está con con su equipo, déjenme ver sus cámaras, a ver ahí está Cati, Humberto Ortiz, Carla Dilman, Paola Leal, ahí lo estoy viendo en cámara, préndanme sus cámaras, Mónica, familia, Guzmán, también voy a dar oportunidad ahí para abrir micrófonos, si hay dudas, si van teniendo preguntas, pónganlas en el chat, por eso Zoom, Zoom se vuelve como más cercano, ¿no? No lo sienten como más cercano a hacer un Instagram Live o un YouTube, de repente es como que difícil aquí, al yo verle las caras, como que siempre eso ayuda tremendamente. Vamos a arrancar, entonces voy a compartir la pantalla para aprovechar el tiempo al máximo, diez claves para construir un negocio anti recesión, vayan tomando nota, las diez claves, podríamos decir que si llevan un orden, en mi opinión, si influye el orden que lleva, pero bueno, lo que quiero repito es que todos los emprendedores que están aquí hoy, si son futuros emprendedores o ya tienen negocio, analicen, los que han estado ya en programas Business Freedom, obviamente va a ser más fácil para ustedes cachar la información y los que no, vayan analizando qué me falta mejorar, qué me falta mejorar. Esto es lo que a mí me ha servido, te repito, te voy a dar desde mi experiencia lo que a mí me ha servido para tener éxito, para crecer en los negocios, en las mueblerías, en la discoteca, en las paleterías, en las pizzerías, quiero que, porque todos cumplen con eso y quiero que tú también lo tengas. Así que vamos a arrancar, vamos a arrancar para no perder tiempo. Cuando yo decido hacer esta masterclass, surge porque yo en en mi investigación, yo soy una persona que se dedica a investigar constantemente, pues, qué es lo que está pasando en el mundo. Es importante que entendamos también la macroeconomía, la microeconomía y qué pasa en el mundo. Y me encuentro con noticias como estas para el dos mil veintitrés, que hay que analizarlas, es importante, si tenemos negocios, hay que estar en tendencia, hay que actualizar. Vean la noticia que dice el semanario, eh, 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 el universidad. Banco Mundial advierte oscuro panorama de recesión para el dos mil veintitrés. Luego dice el financiero, dos mil veintitrés viene rudo. Banco Mundial advierte riesgo de recesión en México, el financiero. Luego Los Ángeles Times dice, eh, Banco Mundial, economía mundial llegará al borde de la recesión en el dos mil veintitrés. Vean lo que dice el país. El Banco Mundial advierte el riesgo de recesión global ante la fragilidad económica. Cuando yo veo estas noticias digo, hay que prestar atención. ¿Qué? ¿Qué es lo que se viene? La pandemia no avisó a nadie, la pandemia fue algo que agarró, pero si estamos viendo mensajes de recesión que vienen consecuencia de lo que ha pasado obviamente con la pandemia, al imprimirse tanto dinero en países como Estados Unidos, llega un momento que por eso se ve reflejada una inflación, un aumento de precios, porque de alguna forma hay que recuperar lo que está pasando, la impresión de de dinero, tanto dinero que dieron ciertos gobiernos a a sus ciudadanos, hay que hay que encontrar formas de recuperar ese dinero. Luego escuchamos noticias de que hay bancos que están cerrando en el mundo y es importante analizarlo. Es importante tomar conciencia, pero hay algo que también es importante entender. Que nosotros escuchamos esas noticias, pero no hay que centrarnos en lo negativo. Aquí estamos hoy en día tres tipos de emprendedores y pónganme en el chat. ¿Cuál eres tú? Tenemos emprendedores que yo le llamo la triple E, el emprendedor que va empezando, el emprendedor que está estancado y el emprendedor que está escalando. Ponme en el chat. Ponme en el chat. Vamos a ver, ¿tú cuál eres de estos tres? Ahí hay quien dice que está empezando, Leo y Leslie, estancado, Alex Silva. Va muy rápido esto. Empezando, hay varios que están empezando. Bueno, me cuesta trabajo leerlo. ¿Quién va escalando? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay aquí que están creciendo? ¿No escalando? Es que sigo subiendo. Aquí hay de los tres. Ya salió Lulu que está escalando, espectacular. Hay tres tipos de emprendedores aquí así. Y entonces, en este proceso, yo tengo que analizar, ok, con base a la macroeconomía, ¿cómo me voy a empezar a mover? ¿Y qué hago? ¿Me centro en las noticias negativas? ¿O mejor, busco encontrar estos espacios como este hoy aquí? Que por eso fue creada esta masterclass, para ayudarnos a entender que yo detecto que hay una bandera roja. Ey, seguidores míos que les gusta entrenarse, capacitarse de vengancia a una masterclass. Vamos a no ver lo negativo y vamos a ver lo positivo y vamos a ver cuáles son las diez claves para que si hay una recesión, llega algo muy duro, estemos preparados. ¿Quién de aquí quiere estar preparado y anticiparse ante cualquier tema económico que pudiera pasar que no sabemos? Porque más vale anticiparse que reaccionar. Siempre es eso importante. Y se los voy a contar esto, esto, esto me gusta contarlo con una analogía, ¿no? Estaba un día yo jugando pistolitas, matando zombies con un sobrino y entonces me dice mi sobrino, dale, te apuesto cien dólares a que yo mato más zombies que tú. Mi sobrino tiene ocho años. Yo dije, ¿cómo un niño de ocho años va a ganarme a mí a matar zombies en un juego de Nintendo? Pues bueno, agarré yo la pistola y me puse a matar zombies. Y empecé pa, 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 pa. Se acabó. Creo que duré en ese primero como tres segundos vivo. Agarró a mi sobrino, se rió, agarró la pistola y me dijo, me toca. Y agarró a mi sobrino y empezó a jugar, a matar zombies. Pa, 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 pa. 45 minutos. Le dije, dame la pistola otra vez, me toca. Agarré la pistola y dije, ahora sí vas a ver. Y empecé. Ta, 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 ta. Creo que duré doce segundos. Agarró la pistola a mi sobrino riéndose. Casi, casi tuve que sacar ya el billete de cien dólares. Y empezó. Pum, 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 pum. Duró, no sé, una hora matando zombies ahí. ¿Cuál es la diferencia entre mi sobrino y yo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué él tuvo éxito matando zombies y yo no? Muy simple. Él conocía el juego. Él ya sabía que atrás del auto X salía uno y después de ese automáticamente abajo de la coladera salía otro y luego en el techo de la casa salía otro. Él ya sabía. Él se estaba anticipando. ¿Y saben qué hacía yo? Reaccionar. Yo reaccionaba donde creía que venía reaccionar. Pues claro que era más obvio que me iba que me iba a morir más rápido. Y así allá afuera está lleno de emprendedores que viven reaccionando. Ya vemos otros como ustedes que hoy están aquí, que dedican una hora y media a venir aquí. ¿A qué? A reaccionar o anticiparse. Todos aquí estamos listos para anticiparnos. Por eso entre más práctico, y lo están poniendo en el chat, entre más práctico, más repito, más me asesoro, más me actualizo, más entiendo la macroeconomía, las tendencias. Estoy escuchando mucho que la inteligencia artificial. ¿Quién ya está estudiando cómo funciona la inteligencia artificial? ¿Quién ya está estudiando? ¿Quién ya se está anticipando a que cuando llegue de golpe no nos agarre? Es entender el mundo lo que está pasando. Entonces yo escucho recesión, escucho inteligencia artificial, escucho y me anticipo para no ser el tito que lo matan a los 12 segundos. ¿Va teniendo sentido? Entonces cuando yo digo ok, vemos, habemos emprendedores que vemos oportunidades, hay otros que ven problemas, que ven crisis, porque luego me encuentro estas noticias. Vean esta noticia. Después de estar buscando y encontrarme las noticias de recesión, me encuentro esta de Business Insider. La population, la cantidad de gente, de millonarios, fíjense, la cantidad de millonarios que existen en el mundo, para el 2026 se va a multiplicar. Vean lo que dice Forbes. Vamos a tener más 40% más de millonarios para el 2026. Y entonces yo veo estas noticias y digo, a ver, hay prensa que está diciendo que vamos a entrar a una recesión tremenda, crisis como las que se tuvieron en el 2008 y que viene un choque económico durísimo. Y luego me encuentro otra prensa que dice que el número de millonarios va a aumentar para el 2026 un 40%. ¿Dónde estamos los del 40% que vamos a ser millonarios? ¿Dónde estamos los de esta cifra, de estas noticias? ¿Dónde estamos? Entonces ahí es donde también es importante y por eso para mí es muy importante hacer esta masterclass porque digo, a ver, no quiero que la gente que me sigue a mí se quede con la idea y sigue escuchando crisis, recesión, esto y vea y vea el vaso medio vacío. Hay una frase que es muy poderosa, muy sencilla que todos hemos escuchado. Hay gente que se pone a llorar. Ya vemos otros que vendemos pañuelos. Si llega una crisis, una recesión, algo, ¿cuál vas a ser tú? ¿El que vende pañuelos o el que se pone a llorar? ¿El que se anticipa o el que reacciona? ¿Quién va a ser del 40% de los nuevos millonarios? ¿Tiene sentido? Esto requiere práctica, conocimiento, capacitación, información. Así que nuevamente gracias a todos ustedes por estar aquí, por regalarme mi tiempo. Y luego me escribieron y justamente eso lo puse. Me pidió Forbes en México que les ayudara a hacer un reportaje sobre lo que yo opinaba del riesgo y las crisis que podían haber en el 2023. Y este es parte del anuncio de Forbes que yo les puse eso. Hay quienes se ponen a llorar y hay quienes se ponen a vender pañuelos. Yo no iba a decirle a Forbes que nos enfocáramos en ver la crisis y eso, como que cuando ellos me hablaron para hacerme la entrevista y pedirme opinión, esperaban que yo les dijera eso. No, yo me comporté altamente positivo porque en las crisis surgen los nuevos millonarios, surgen nuevas oportunidades. ¿Qué tenemos que hacer? Estar con el radar activo a tope. Así que vamos a arrancar con las 10 claves. Si yo tengo un emprendimiento, ¿qué es lo que no me puede fallar? Para anticiparme ante cualquier cosa. Así que a tomar nota. Y nada más para arrancar, si alguien no conoce mi historia, la cuento rapidísimo. Muchos ya la saben, no me voy a meter mucho aquí porque no se trata hablar de mí, sino de las claves. Pero ese soy yo en el 2010, emprendedor, emprendedor, autoempleado, trabajando muchas horas, ganando poco dinero, generando ahí. Yo recuerdo perfectamente que ganaba 350 dólares al mes. No me alcanzaba para vivir. Tuve que buscar un empleo extra a mi negocio y simplemente me sentía estancado. Yo era ese emprendedor que estaba estancado en ese entonces de la triple era ese. No podía ganar más, no sabía cómo salir. Le echaba la culpa al gobierno. Decía, es que la economía, es que era de los que decía el gobierno. Porque yo le preguntaba a mi papá, ¿qué hago? Y me decía, es que el gobierno está muy mal. Y yo decía, sí, mi mente era así, ¿no? Veía lo malo en lugar de ver cómo anticiparme. Pero después todo cambió. Cuando me fui educando, me fui haciendo las 10 claves que hice hoy. Ahí pongo una foto de mi local. Ese era mi local físico, una tiendita de productos ecológicos. Y de ahí encontré esa foto y ahí quise ponerla hasta por recuerdo, ¿no? Ahí está. Y la vida ha cambiado. Cuando uno cambia, las cosas cambian, ¿no? Nunca hay que esperar a que según el gobierno cambie, a que la economía cambie. Nosotros tenemos que cambiar y encontrar las oportunidades. Y algunos de los negocios que tengo hoy en día, mueblerías, pizzerías, paleterías, la cafetería de Orlando, una discoteca, diferentes negocios que hemos construido. Y hoy en día mi misión brincó a, ya no ser nada más, es emprendedor. Porque cuando yo me presento, ¿a qué te dedicas, Tito? Yo la verdad me sigo presentando como un empresario. Pero mi proyecto que más me hace sentir orgulloso sin duda es la Academia de Emprendimiento. Sin duda es este lugar donde tengo oportunidad de verlos, de escucharlos, de interactuar con ustedes en mis redes sociales, en mis entrenamientos digitales, presenciales. Y desde los últimos 12 años me he dedicado a compartir todo lo que yo sigo aprendiendo a ustedes. Porque para mí no tiene sentido que a mí me vaya bien y guardarme la información cuando podría compartirla. Y se ha vuelto mi misión de vida hacer esto, ayudarlos. Así que gracias nuevamente. Y simplemente yo pasé de sobrevivir en el 2010 al 2023, 13 años después inspirar. Algunos me escriben, Tito, tú tienes suerte, seguramente tu papá te heredó todo y algunos ven ya nada más la punta del iceberg. Pero yo recuerdo que después, desde el 2010, yo pasé un proceso de unos siete años intensos, siete años intensos, antes de que yo pudiera despegar en verdad. Antes de que yo en verdad empezara a tener el éxito en mis emprendimientos, pasaron unos siete años desde esa fecha que estoy ahí, a que mis negocios reventaran, empezar a vender, abrí nueve sucursales de cero grados. Cuando yo abro mis nueve sucursales de lados, ahí consigo mi libertad financiera. En ese momento ya tenían sucursales que todos mis negocios, tenía unas galerías, las dulcerías, cero grados, ya el dinero que generaba de esos negocios pagaban mi estilo de vida. Entonces, yo ya en ese momento consigo la libertad financiera. Y bueno, después de ahí no paramos, ¿no? Yo soy alguien que no me gusta detener y me gusta seguir creando. Hago estancada, se apesta. Y ese soy yo. Y me he enfocado, como saben, en hablarle a la gente que se está, se siente esclava de su negocio, que ese era yo y que está estancado en su negocio, operando todo el día, entregando su vida al negocio. Y no digo que está mal entregar tu vida al negocio. Lo que digo es, analiza si ese es el estilo de vida que quieres toda tu vida. Hay emprendedores que a mí me dicen, yo toda mi vida quiero vivir esclavo del negocio y es válido. Yo, Tito, en lo personal, nunca quise eso. Nunca quise eso. Yo siempre he creído que se puede hacer más, que se puede viajar, disfrutar, aprender nuevos deportes, nuevas habilidades, crear una familia, pasar tiempo de calidad con ella, buscar ser mi mejor versión. Quiero contarles una pequeña anécdota, que creo que nunca he contado esto en vivo. Pero les voy a contar una pequeña anécdota. Tener éxito en la vida, cada persona, el éxito es distinto. Pero ganar en la vida es muy fácil. Y te voy a explicar por qué. Cuando yo era joven, yo tuve oportunidad de jugar fútbol profesional. Yo soy un amante del fútbol, eso sí lo he platicado mucho. Pero esto no, esta anécdota nunca. Un día, siendo joven, estando yo en una división, creo que era como tercera división en el equipo de mi ciudad, me fui un día de fiesta. Y salí en la noche de fiesta. Yo ya siendo jugador, no era algo que hacía constantemente, porque había que cuidarnos. Pero salí de fiesta, no consumía alcohol, nada. Yo nunca he fumado, nunca he hecho drogas. La verdad es que me he cuidado. Sí me gusta tomar un par de tragos, eso sí. Pero bueno, en ese entonces no tomaba nada, ¿no? Estaba enfocado totalmente al profesionalismo del fútbol. Tenía que te gusta esa edad. Era súper joven. Yo creo que tenía unos 15 años. Y a mí me formó bastante. Y yo salgo de la discoteca, yo creo que era a la una de la mañana, y escucho una camioneta que estaba con el claxon. En México le decimos claxon. ¿Cómo le llaman ustedes al peee? ¿Cómo le llaman en su país? En México es la bocina, ¿no? El claxon. ¿Cómo le llaman ustedes? La bocina, sí, ¿no? La corneta, dicen por ahí. Entonces, se escucha peee. Yo me asusté, me acerco, y era una persona que estaba adentro de la camioneta con la cabeza en el volante así tocando. Yo dije, esta persona se desmayó. Yo empiezo a golpear la ventana porque me asusté, no sabía qué hacer. Iba con otros dos amigos. Empiezo a golpear la ventana y la persona se levanta. Fortunadamente no era algo tan grave. Y para sorpresa mía, esa persona que estaba ahí era un futbolista que jugaba en el mismo equipo en la primera división. Era la estrella, era el delantero. Obviamente no voy a decir nombres, pero era el delantero estrella. Esa imagen se quedó muy grabada en mi mente porque yo dije, mira nada más. Estaba ahogado de borracho. Y eso para mí, a esa edad, sin mucha madurez, sin mucha información, me dio solamente una clave. Y dije, si esta persona se está envenenando y aún así está en primera división, si yo no me enveneno, no le meto cosas raras a mi cuerpo, si yo no me enveneno, a ese grado voy a poder tener éxito mucho más rápido. Lo voy a superar, obviamente. Claro que después he ido entendiendo que la competencia no es contra nadie más. La competencia siempre es contra ti mismo. Pero eso me dio una lección. Y entonces esa lección fue, cuídate, prepárate. La mayoría de la gente allá afuera, y por eso tengo que ganar, es muy fácil. La mayoría de la gente allá afuera no se educa. Es negativa. Envenena su cuerpo constantemente con cigarros, droga, exceso de alcohol, se rodea con gente pesimista. Imagínate si tú eres de ese otro círculo que no hace eso. ¿Qué probabilidades hay de que tú sobresalgas? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú eres dueño de una ferretería, un plomero, un coach, un nutriólogo. ¿Crees que tú vas a poder dar un mejor servicio a tus clientes que el otro que no se cuida? Simplemente analicemos, porque la mayoría está así. ¿Que no se prepara? ¿Que no se anticipa? Interesante. Y desde ahí yo me di cuenta que yo necesitaba mantenerme siempre buscando mi mejor versión. Y quiero que escribas eso. Quiero que escribas. Tengo que trabajar en construir siempre mi mejor versión. ¿Cuál es tu mejor versión? Yo estoy seguro que no has llegado a tu mejor versión. Tu mejor versión como padre, como hermano, como hijo, como emprendedor. Tu mejor versión en tu parte física. Tu mejor versión en tu salud. ¿Qué tanto cuidas tu salud? ¿Tu mejor versión como pareja? Hay que buscar ser mi mejor versión. Porque de ahí te hago esta pregunta que está en la pantalla. Y si quieres contestarme en el chat, me encantaría leerla. ¿Por qué decidiste emprender? ¿Tú por qué tienes tu negocio? ¿Cuál es la razón? ¿Te lo heredaron? ¿Quieres emprender por el estilo de vida que tiene emprender? Emprender tiene un estilo de vida increíble. Porque si lo haces bien, te da libertad. Ganas dinero mientras duermes. Viajas por el mundo. Es increíble. ¿Por qué? Por ganar más dinero. Para heredar a mi hija, dicen por ahí en Hereida. Para tener libertad financiera, dicen. Libertad de tiempo y espacio, dice Xiaomi. ¿Por qué decidiste emprender? Haz esa reflexión. Piénsalo por necesidad. Dicen para disfrutar de mi familia, para tener tiempo, para tener libertad. Bueno, ¿por qué decidiste emprender? Y ahora dime por qué estás aquí. ¿Qué te duele a ti en este momento? ¿Por qué dijiste voy a dedicar una hora y media de mi tiempo a tomar una capacitación hoy? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te duele? ¿O no te duele nada? Simplemente quieres mejorar. ¡Qué bueno! ¿Pero qué sientes? ¿Qué área no está bien en tu negocio? ¿Qué te duele? ¿Y qué pasa? Ponme en el chat. Quiero mejorar, dicen. Estoy estancado en mi negocio. Muchos dicen quiero mejorar. ¿Qué te duele? Ahora ponme. ¿Quieres mejorar? ¿Por qué quieres mejorar? Hago estas preguntas porque es importante desde el inicio, antes de que arranquemos con las claves, que sepamos cuál es el objetivo de hoy para que en el proceso de la masterclass de hoy cumplamos con lo necesario para llegar a ese objetivo. Si tú no tienes un objetivo de la clase de hoy, no sirve de nada la clase de hoy. Si solo vienes al chisme, no sirve de nada. Vete a hacer otra cosa. Entonces, mejor desde ahorita piensa y ponle un objetivo. ¿Qué me duele? ¿Qué quiero mejorar? O sea, estoy aquí porque ¿qué quiero? Sé lo más preciso. Quiero mejorar X cosa. Esto. ¿Qué? No sé si a lo mejor hoy vamos a tener el tiempo, porque por obvias razones, no, de solucionar todos los dolores de todos, no, pero mínimo ya tienes identificado tu dolor. La razón o lo que te va a llevar a conseguir tu siguiente nivel, porque muchas veces solamente puede que estés a una nueva habilidad de tener el éxito que te hace falta. Una nueva habilidad. Si yo mejoro en ventas y marketing, si desarrollo la habilidad de ventas y marketing a tope, probablemente eso es lo que me hace falta para escalar mi negocio y vender más. Si yo desarrollo la habilidad de creación de equipos, liderazgo, porque tengo mucha rotación, me duele eso, probablemente esa nueva habilidad que desarrolles te lleve al siguiente nivel. Esto es un juego de habilidades. No se les olvide eso. Las personas que tienen éxito en la vida son las que primero desarrollan una habilidad o muchas habilidades que ayudan a solucionar un problema. ¿Listo? Que tienen una habilidad para hacer algo bien. En lo que escribes eso te cuento algo que me acaba de pasar. Entonces, vengo de la barbería, si se nota un poco, vengo con el pelo, el poco pelo que tengo, cortito, la barba arreglada, la barba sí tengo. Y estoy con el barbero y mi barbero con el que voy, voy siempre. Y platicando con Johnny, Johnny me dice, Tito, yo creo que ya ahora sí me voy a ir a vivir a otro lado. Estoy pensando en irme a vivir a Canadá, entonces en México. Estoy pensando en irme a vivir a Canadá. Y yo le dije, ¿te puedo dar una opinión, un consejo? Y me dice, claro, Tito. Y le digo, si tú te vas a ir a Canadá, yo te aseguro, Johnny, que te va a ir excelente. Estoy seguro, te lo digo. Muchas veces es ese miedo y falta alguien de fuera que venga y te des empujón. Pero, ¿por qué creen que estoy tan seguro que a Johnny, si se va a vivir con sus dos hijos y su pareja, le puede ir bien en Canadá profesionalmente? ¿Por qué creen? Él no es el dueño de la barbería, él es un empleado de ahí, pero él tiene ganas de superarse. Pero, ¿por qué será que si él se va y yo le digo tan seguro que se vaya, ¿en qué me estoy fijando que sé que le puedo decir concretamente que se vaya? En que él tiene una gran habilidad. Él ya tiene una habilidad que es saber cortar la barba y el cabello y lo hace, te lo juro, súper bien. Súper bien. Yo cuando estoy de viaje, paso a otros lugares a cortarme la barba y el cabello y siempre le digo, Johnny, te juro por Dios. Estaba en Dubái, fui a Dubái el año pasado al Mundial de Fútbol, estaba en el deacatarlo, me fui a Dubái y fui a cortarme el cabello en una muy buena barbería, según yo. Cortarme la barba y el cabello en Dubái. Dije, imagínate cómo debe ser en Dubái. Seguramente hay cosas espectaculares, a lo mejor yo no tuve suerte. Pero la forma en la que me atendió el barbero de Dubái, llegué y le dije a Johnny, no se compara contigo. Tus pequeños detalles, tu atención al cliente, lo buena vibra que eres y lo bueno que eres con tu trabajo. Si tú te vas a ir allá con esa habilidad que tienes, te voy a ir. ¿Qué habilidad tienes tú que estás viéndome de aquí? ¿Qué habilidad tienes? Ahora, tu habilidad, analízalo. Así fue mi juego. Mi juego fue detectar una habilidad, una habilidad punto uno, y entre mayor valor genere esa habilidad, más puedes cobrar por eso. Si tu habilidad genera mayor valor, cobras más dinero. ¿Me estoy explicando con esto o no me estoy explicando con esto? Ejemplo. Un cirujano, cirujano que sea especialista en el corazón. Un cirujano que va y te opera del corazón es mucho valor o poco valor lo que genera su habilidad. Mucho valor. Obvias razones. Está salvándote la vida. Puede cobrar mucho, va a ganar mucho, claro. Con todo respeto. Alguien que maneja un Uber. ¿Cuál es el valor que genera? Tiene una habilidad. La habilidad es conducir y andar por la ciudad. ¿Cuál es el valor que genera la gente? No digo que no haya valor porque lo hay, pero es más o menos que el cirujano. Más o menos que el cirujano. Obviamente es menos. ¿Quién cobra más? Un cirujano o una persona que hace Uber. ¿Cuánto tiempo tuvo que dedicar esta persona y dinero a desarrollar esta habilidad? Mucho más. Por eso cobra más. Esta persona su habilidad menos. Este es un juego de habilidades. Y si además de eso, te cuidas, no te envenenas, te autoeducas todo el tiempo, te rodeas de mejor gente, vas a crecer más. ¿Me estoy explicando? Ahora, hace unos años, entró una tercer variable que ha sido clave. Entre más valor genero, ahora yo tengo que entender cómo hago que más gente se entere del valor que yo genero. O sea, no solamente que se entere, que yo pueda ayudar a más gente. Y eso lo transformamos con el mundo digital. Por eso el mundo digital vino a revolucionar y a crear una nueva era. Vivimos en una nueva era. Ya no es la era industrial donde habrías una fábrica para ganar dinero. Ya no. Eso era hace unos años. La era de la agricultura. ¿Se acuerdan? Habría que sembrar para ganar dinero. Y eso sigue existiendo. La era industrial, habría que abrir fábricas, maquiladoras para ganar dinero. Hoy en día es el mundo, la era de la información. La era de la información con el mundo digital. Con una inteligencia artificial avanzando mucho más rápido para potenciar y llegar más rápido a las masas. Y acá se hace más dinero. O sea, que si tú sumas habilidades de alto valor con masas, económicamente, ¿cómo te puede ir? Y además, tienes más tiempo, tienes más libertad. Porque lo tienes con estructura digital. Simplemente analízalo. Analízalo. Quiero que vaya haciendo un poco de conciencia de lo que yo voy haciendo. Entonces, vamos a empezar con el uno. Lo voy a escribir. Escríbelo ahí. Para yo tener éxito, yo lo primero que tengo que tener claro en estas diez claves, la clave uno es identidad correcta. Identidad correcta. Y estos, los que están en el Business Freedom, me entienden perfecto. Saben a qué me refiero perfectamente. Identidad correcta quiere decir que tú, como emprendedor, tienes que tener esto. Mentalidad y hábitos distintos a los que tiene la gente. Los hábitos que tiene la gente, que no es emprendedora, son distintos. Un empleado tiene hábitos distintos, tiene una mentalidad distinta. ¿Qué mentalidad tiene un empleado? Y no está mal. Nada de lo que yo les digo está bien o mal. Simplemente son formas distintas. Pero la mentalidad de un empleado, ¿cuál es? La mentalidad de un empleado es tener algo seguro cada semana, cada 15 días, cada mes. Y yo trabajo para tener un algo seguro. Y yo no voy a dejar mi empleo porque yo necesito mi sueldo seguro. ¿Alguien ha escuchado esa parte? ¿Alguien ha escuchado a un amigo que tengas que es empleado que tú sabes? ¿Quién tiene ese amigo que tú sabes que nunca va a dejar de ser empleado? ¿Quién tiene ese amigo? Tú sabes, es que este es más empleado que nada. Si él en su vida va a ser emprendedor, porque él en su vida va a perder lo que para él está bien, que es la seguridad, y no está mal. Su mentalidad es esa y está bien. Pero si yo voy a ser emprendedor, entonces tengo que saber cuáles son los hábitos y la mentalidad que tienen los empresarios exitosos. Punto. Porque hay hábitos muy claros. Hay mentalidad muy clara, mentalidad de abundancia, de ser una mejor versión, de tener equilibrio en mi vida, de crear equipos, de delegar, de ser positivo. Son hábitos y mentalidades que tengo que hacer. Obligados. Quiero que analices este dato. En promedio, todos los que estamos aquí, tenemos 3,800 semanas en nuestra vida. Vivimos 3,800 semanas. Los datos dicen que de esas 3,800 semanas, necesitamos en promedio 336 semanas para dominar el juego del dinero. Dominar el juego del dinero quiere decir aprender a tener abundancia. Hay una diferencia entre riqueza y abundancia. Hay una diferencia entre riqueza y abundancia. ¿Qué significa que no son abundantes? No tienen tiempo para disfrutar ese dinero. O no tienen amigos. O no tienen pareja. O tienen una mala relación con su pareja. O tienen una mala relación con sus hijos. O están físicamente mal. Porque solamente tienen mucho dinero. Son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Pero entonces se le llama riqueza versus abundancia. Para yo dominar este juego de la abundancia, las estadísticas dicen que requieres 336 semanas de preparación, de práctica, de estudio, de salir al mundo del emprendimiento a jugártela. Y este dato no lo saqué yo. Este dato viene de muchas biografías que yo he leído, cursos, cosas. Y todos hablan en una estadística muy parecida. Son alrededor de 7, 8 años. Y cuando yo analizo mi vida, digo, oye, a mí me pasó. Yo estoy en esa media. Yo tardé 7 años de estudiar, prepararme, estar para que mi negocio pasara de estar estancado. Pa, 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 y como que sube, como que baja, como que pa, 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 y de repente se fue a las nubes. De repente nueve sucursales. O sea, yo recuerdo cómo tuve nueve tiendas al mismo tiempo. Si en un momento no podía con una. Cómo llegué a tener nueve. Cómo podía yo. Me acuerdo que la prueba que hicimos de fuego con mi hermana fue que nos fuimos los dos de vacaciones. Nos pagamos un viaje con el primer dinero que agarramos del negocio. Y nos fuimos a Tailandia y a Vietnam. Y estábamos a un uso horario totalmente distinto. Y le decía a mi hermana, fíjate, nos fuimos un mes. Y le dije, fíjate cómo los negocios funcionan sin nosotros. Porque mi hermana y yo somos socios en muchos negocios. Y eso es un placer increíble. Y ahí llegamos a un siguiente nivel profesional de abundancia. De poder decir, guau, tengo la oportunidad de estar viajando con mi hermana. Conociendo otras culturas. En un Tailandia. En un Vietnam. Y generando ingresos mientras estoy haciendo esto. Pero en automático. ¿A alguien le suena interesante eso? Y repito, no es presunción, ¿vale? No quiero que se note arrogancia ni presunción. No, no, no. Entonces me conocen y saben que no es eso. Lo primero es motivarlos a decir, oye, el camino es este que les estoy diciendo. Es este. Síganlo. A mí me hubiera encantado tener este camino antes. Entonces trabajemos en la identidad correcta. Y esto nos ayuda a la identidad correcta. Trabajando en algo que se llama la fuerza vital. La fuerza vital es esto. Vamos a poner un triángulo aquí. Y esta es una técnica que usan los psicoterapeutas. Cuando hay personas que se sienten muy desmotivadas, que se sienten deprimidas, tenemos que trabajar en aumentar su fuerza vital. Alguien aquí se siente deprimido, fuerza vital. Alguien aquí se siente deprimido, se siente que se cansa mucho, se siente como sin muchas ganas, se siente estancado, se siente que no quiere relacionarse con más personas. Es algo que nos pasa a todos, a todos nos pasa. Y una técnica que usan los psicoterapeutas es usar el triángulo de la fuerza vital. Es una técnica, una herramienta que te quiero dar hoy aquí para que empieces y tú te sientes mal un poco en eso. No te sientes como que tu fuerza, tu energía está a tope. Vamos a trabajar en esto. ¿Les parece bien? Si conoces a alguien, puede ser que le compartas eso. Y vámonos de abajo hacia arriba de esta herramienta. El primer paso en el que trabajamos para aumentar y mejorar mi fuerza vital es en tu cuerpo físico. Es lo primero que te recomiendan los fisicoterapeutas. ¿Ok? Los terapeutas que te ayudan en la parte emocional y mental. Y aquí lo dividimos en tres partes. El ejercicio. La alimentación. Y el sueño. ¿Vale? Ejercicio, alimentación y sueño. Las estadísticas dicen que el 86% de los casos que están con problemas de depresión, tristeza, mucha ansiedad, se sienten sin energía, se cansan mucho. El 86% de los casos trabajando en este primer nivel de manera casi inmediata tienen resultados de mejor en su estado de ánimo. Y por lo tanto, rinden mejor y dan mejores resultados en todo a su alrededor. ¿Qué quiere decir? Que hay que empezar todos los días de 20 a 30 minutos mínimo a hacer ejercicio. Puedes encontrar 20 minutos en tu día si no lo haces, hacer ejercicio, sí o no. Tienes que, porque si no, no nos va a servir para tener la fuerza vital que necesitamos para salir y comernos el mundo. ¿Ok? Dos, alimentación, puedes mejorar tu alimentación, sí o no. Puedes eliminar azúcares, harinas, sales, los tres blancos les llaman. Puedes eliminarlos, puedes empezar a eliminar las sodas, todas estas cosas que no nos ayudan a comer tanto en la calle, cosas grasosas. Puedes empezar a comer más natural, más pescados, más pollos, más proteína, eliminar más los carbohidratos, puedes. Y el sueño, dormir de 7 a 8 horas para descansar bien. Este es el primer bloque. El segundo bloque es la parte, el segundo bloque voy a poner, voy a quitar la pantalla para que me vean más. El segundo bloque es la parte de las relaciones humanas. Y las relaciones humanas, quiero decir con esto, dedicar tiempo a la parte social. ¿Alguien aquí siente que no está dedicando tiempo a la parte social? A conocer nuevas personas, a interactuar con nuevos grupos de personas para conocer nuevos puntos de vista, a acudir a lugares donde pueda relacionarme con más personas, probablemente que piensen como yo, que sean del giro que yo quiero. ¿Sientes que no lo estás haciendo, que estás metido en tu mundo, en tu mundo, en tu mundo, en tu mundo, a trabajar, casa, casa, a trabajar, de repente por ahí con mis mismos amigos de siempre, que también están estancados como yo, y estás en lo mismo? ¿O hay gente que simplemente solo está con ella misma y su circulito cercano y no abren? Por eso existen los clubes sociales. Por eso existen los clubes de empresarios, los clubes de emprendedores. Por eso existe la Academia de Emprendimiento, este espacio. Por eso yo busco constantemente, como hago, por cuestión de tu salud, que te puedas reunir con más emprendedores. ¿No es interesante decir, oye, aquí estamos, ¿cuántos hoy? Casi 600, estamos a nada de 600, 600 personas que piensan como yo. ¿No te suena interesante eso? ¿No te suena interesante el poder, imagínate, estamos en un Zoom, pero poder decir, oye, me encantaría estar juntos en un salón, no sería interesante. ¿Cómo sería la energía de estas 600 personas en un mismo salón? Porque lo presencial lo necesitamos. Entonces tú tienes que buscar cómo le hago constantemente para seguir haciendo la parte social en persona, porque lo digital nos ha eliminado la parte social. ¿Tiene sentido? Esto es por tu salud mental. O sea, cuidar tu cuerpo físico ya no es por un tema de cómo te ves, ¿eh? Es un tema de cómo piensas. Cuando haces ejercicio, no por cómo te ves, sino por cómo te vas a sentir, cómo vas a pensar y cómo vas a fluir, probablemente lo vas a tomar distinto, porque mucha gente dice, ay, no, pues es que, no, 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 no es como te ves, es como te va a ayudar a rendir más. Punto. Es obvio. Y tercero, es en tu yo mismo. Trabajar en tu yo mismo. Trabajar en tu subconsciente. Mucha gente nunca ha despertado su subconsciente. Y esto se hace escribiendo. Hay que empezar a escribir. Si te sientes mal y quieres aumentar tu fuerza vital, dedica tiempo a escribir. Siéntate un ratito en las mañanas o en las noches, si quieres. Una técnica muy fácil es en las noches. Y en las noches es hacer un pequeño diario. Puede empezar desde ahí, escribir. Porque la gente dice, ay, ¿qué escribo? Empieza a escribir tu día. Y cuando uno empieza a escribir, el hecho de escribir su día, el cerebro empieza a sacar información que a veces no sabemos, que viene guardada en nuestro subconsciente. Y despierta eso. Y eso me empieza a aumentar, a ayudar a aumentar mi fuerza vital. Son pequeñas herramientas que funcionan si las aplico. ¿Vamos bien hasta aquí? Voy a compartir pantalla nuevamente. Vámonos con el punto dos. Ya entendí que tengo que trabajar en la identidad correcta mía como persona, ¿no? O sea, mi identidad correcta mía. Trabajar en hábitos, mentalidad, sin duda, es un tema muy profundo. Pero quiero que seamos conscientes primero de lo que hay que hacer. Dos, tenemos que ahora entender y trabajar en el ADN de tu negocio. ADN del negocio. ¿A qué me refiero con esto? Cada negocio tiene raíces, tiene identidad. El negocio que tú tienes, dale, vamos a hacer un minuto de networking. Pon en el chat qué negocio tienes y dónde vives. Puede ser que a alguien le interesa. ¿Qué negocio tienes y dónde vives? Y a lo mejor si quieres hacerlo y agregarle en qué ayudas, ¿no? O sea, tu negocio en qué ayuda. Digamos, dos minutos de networking, tengo una nevería. Pongan en qué ciudad. Porque a lo mejor alguien dice, ah, mira, hay gente de mi misma ciudad. Esa es la idea. A ver. Farmacia. Hay gente de Poza Rica, Veracruz. Ferreterías. ¿Qué negocio tienes? ¿En qué ciudad? Hay gente en Canadá. Al parecer es que va tan rápido que quiero leer uno y ya se fue. Consultorio, perfumería, restaurante. Bueno, ahí vean qué hay. Ese negocio que tienes hay que crearle su ADN. ¿A qué me refiero con el ADN? Uno, ponerle sueños y ponerle metas a ese negocio. Ese negocio tiene que tener objetivos. El negocio. Una cosa eres tú. En tu identidad nos ponemos nuestros objetivos. Nos ponemos nuestras metas personales que nos ayudan a hacer que el negocio funcione sin mí. Para que tu negocio funcione sin ti, la primera estrategia para que tu negocio funcione sin ti es tener claro para qué quiero que mi negocio funcione sin mí. Pero realmente claro. Porque la gente dice, quiero para tener más tiempo. Eso no es realmente claro. Para tener más tiempo con mis hijos. Eso no es realmente claro. Para poder viajar más. Eso no es realmente claro. Sus metas no son smart. Y por eso, como tus metas personales no son smart, nada te motiva realmente a cumplir ese objetivo. Y terminas atrapado en un negocio porque no tienes claro qué más puedo hacer. Ahora tu negocio tiene que tener crecimiento. Y recuerda esto, un negocio que no está creciendo, está muriendo. Si tu negocio este año no es mejor que tu versión del año 2022, está muriendo. Y eso es tu culpa, tu responsabilidad, porque tú no te estás preparando lo suficiente para poder llevar tu negocio al siguiente nivel. Y no tienes al equipo capacitado para llevar al siguiente nivel tu negocio. Y está muriendo. Y es momento de tomar acción y entender que el negocio siempre es un reflejo tuyo. Entonces yo pongo sueños y metas. ¿Cuál es el sueño a un año de tu negocio? A cinco años y a diez años. ¿Cuáles son las metas? ¿Qué sigue? ¿Quiero abrir una tienda en línea? ¿Quiero abrir otra sucursal en X ciudad? ¿Cuáles son los sueños? Luego dos. ¿Cuál es el porqué del negocio? O sea, tu negocio porque lo abriste. Yo sé que para tener más dinero y más libertad, pero ahora busquemos el porqué del negocio. Y esto es cuando encontramos los dolores que tiene el mercado y mi negocio soluciona esos dolores. El público allá afuera tiene un dolor, tiene una necesidad. Recordemos que nuestra labor como emprendedores es solucionar problemas. Punto. Si quieres escribir eso, es importante. Mi labor como emprendedor es solucionar problemas. Y muchas veces son problemas que ni siquiera son tuyos. Es de alguien más. Hay emprendedores como mi caso que yo abrí la academia porque yo solucioné un problema mío que yo tenía. Y luego encontré gente que tenía el mismo problema. Yo era un esclavo de mi negocio estancado ganando 350 dólares al mes que no me alcanzaba para vivir. Y yo necesitaba una solución para mí. Encontré la medicina para esa solución y luego dije, empecé a ver y veía gente que estaba igual que yo y dije, ¡Ah, caray! No era el único. Yo ya encontré la medicina. Les voy a dar la medicina. ¿Tú en qué ayudas a la gente? ¿Qué dolor tiene la gente? Y tú tienes su medicina. Si la tienes clara, siempre vas a vender. Siempre vas a crecer. El problema viene cuando no sabes tu por qué. Porque si tu por qué es solo por ganar dinero, entonces es muy difícil que tu negocio en verdad dure en el tiempo. Te vas a estancar más rápido. Porque cuando tengo claro el por qué, solo agrego marketing y ventas. Marketing, marketing, marketing. Porque yo ya tengo una medicina. Como si te digo, por poner un ejemplo, duro. Oye, yo tengo la cura contra la diabetes en esta bebida. Esta bebida que está aquí cura la diabetes. ¿Alguien de aquí tiene algún conocido que tenga diabetes? ¿Alguien de aquí tiene un conocido que tenga diabetes? Esta bebida, si te la tomas tres veces al día por dos semanas, se te quita la diabetes. 100% garantizado. ¿Quién la compraría? Pues gente que tiene diabetes. Y si te lo garantizo, si no funciona, te regreso tu dinero. Te firmo un contrato y te regreso tu dinero. No tienes nada que perder. Estoy diciendo un ejemplo. No vayan a mandarme mensajes. Tito, quiero la bebida contra la diabetes. No la tengo todavía. Pero ese es un dolor que tiene la gente. Y si yo encuentro la solución, ahora solo tengo que gritarlo por el mundo. ¿Va teniendo sentido? Ese es el por qué del negocio. Y tres, ¿cuáles son los valores de tu negocio? Porque la gente quiere interactuar. Los clientes quieren tener proveedores que sean de buenos valores. Responsables, respetuosos, éticos, que me den un buen servicio. ¿Cuáles son tus valores que te comprometes a tener como empresa, como persona, con tu equipo? ¿Ok? Esto va creando el ADN del negocio. ¿Listo? Vamos con el paso tres. Entender la importancia. Y para mí fue clave entender la parte de finanzas. Tú quieres tener un negocio anti-recesión, anti-crisis. ¿Quieres ser del 40% de los millonarios? Tienes que saber de finanzas. Tienes que educarte. Tienes que tener educación financiera. Y aquí lo dividimos en dos tipos de finanzas. Las finanzas personales. Tengo que tener disciplina con mis finanzas personales. ¿A qué voy con esto? Si hoy en día, analízalo. Si hoy en día, tu situación económica no es la que quieres, la que quieres, y no llevas un control exacto de tus gastos y de tus ingresos personales, póntelo como actividad por hacer inmediatamente. Lo voy a repetir. Si no estás registrando cuánto gastas y cuánto ganas todos los meses como persona, esto no tiene que ver con tu negocio, esto es personal. Es una actividad obligada, porque lo que no se mide, no se puede mejorar. Entonces, yo empecé a tener una disciplina total con mis números. A saber cuánto gano. A saber cuánto gasto. En qué gasto. Y la clave para tener mucha riqueza, grábense esto, porque esto voy a quitarle algunas telarañas a algunos de ustedes, que es parte de la identidad de emprendedor. Yo tenía una identidad cerrada por culpa de mis papás, en la mentalidad, y yo creía que el principal factor para mejorar mis finanzas era bajar los gastos. ¿Alguien ha escuchado por ahí ese dicho de, no, es que si tú te gastas un Starbucks al día, eso en total es tanto dinero y eso cambiaría tu vida? No es cierto. En mi opinión, no es cierto. Aquí nadie tiene un problema de gastos. Tienen un problema de falta de ingresos. No quiere decir que no trabajo en, si bajar mis gastos, claro, no voy a regalar el dinero, si no, pero no es el enfoque principal. El enfoque principal, entonces, ¿a dónde va? En aumentar mis ingresos, aumentar mis fuentes de ingreso para yo poderme dar el lujo si quiero todos los días de mi Starbucks. El problema no es un problema de gastos, es un problema de ingresos. Y eso parte con tener un registro claro. ¿Quién se compromete que no lo hace a partir de hoy a llevar un registro perfecto de sus ventas, de sus ingresos y de sus gastos personales? Todo, en un Excel. Gasté en cigarros, regístralo. Y hay aplicaciones gratuitas que puedes buscar. Busca en Google aplicaciones para controles de gastos. Si alguien no lo hace, esto va a cambiar gran parte de su juego. Porque van a empezar a tener claridad. Ok, y si no, hazlo tú en un Excel. Tú llena tu Excel como tú quieras. Y di cuánto estoy ganando al mes, cuánto estoy gastando, qué voy a hacer. Y después, entender que tengo que hacer lo mismo con las finanzas del negocio. Empiezo con lo mío y luego hacer lo mismo con las finanzas del negocio. Registrar perfectamente cuánto se vende y cuánto se gasta todos los días en mi negocio. ¿Quién de aquí no registra ni de forma personal ni en su negocio? Sean sinceros y repórtense en el chat. ¿Quién no lleva control claro de ventas y gastos personales y de su negocio? ¿Quién está totalmente mal? Porque es mucho espacio por crecer. Esa es una buena noticia. ¿No? Aquí quién? Alejandro Zárate, Calderón, Rosa Huerto, Liliana pone caritas tristes. No te pongas triste. Es un gran espacio por crecer. Vas a tomar acción. Empieza a tomar acción. Esa es la buena noticia. Hay muchos. Qué bueno. Y los que van bien, no paren. Pongan ahora los que van bien. ¿De qué les sirve? ¿Cómo se sienten cuando registran todo? Cuando saben al final del mes sus números. ¿Cómo se sienten? ¿Qué sienten? Menos estrés. Menos ansiedad. Más tranquilidad. Saber el camino. Saber mis nuevas metas. Tener control. Una calma, dice por ahí Alex. Sé para dónde voy, dicen por ahí. Por ahí dicen. Rodrigo dice, muy más tranquilo. Luis dice, sé para dónde voy. Interesante. ¿Cuál es la fórmula de la libertad financiera? ¿Cuál fue la fórmula que apliqué? Cuando yo les cuento que yo con mis nueve sucursales tengo libertad financiera, lo hice porque previamente tomé una capacitación que me dijo esta libertad, esta fórmula de la libertad y a mí me sirvió mucho y la seguí. Y se las quiero compartir, que es lo mismo que yo hice. ¿Cómo fue? La fórmula consta de tres pasos muy sencillos. Paso uno, gasta menos de lo que ganas. Paso uno, gasta menos de lo que ganas. Entonces, cuando yo empecé muy fuerte en esto, en la búsqueda de mi libertad financiera, arranqué con una galería de artesanías y con una dulcería con mi hermana. De hecho, nos endeudamos para abrir esos negocios. Y la meta uno era recuperar el dinero que pedimos prestado. Yo vendí mi camioneta, saqué un pequeño crédito en el banco y mi hermana sacó otro dinero. Y con eso sacamos dinero. La meta uno era salir de deudas. Y la meta dos era hacer que ese negocio empezara a generar utilidades. Y nos pusimos, mi hermana y yo, la meta de en dos años no tocar ni un solo peso de esos dos negocios. Esa fue nuestra estrategia. Dos años no íbamos a tocar un solo peso de todo lo que generara. Mi hermana se iba a enfocar 100% en la galería y yo 100% en la dulcería. La pregunta fue, oye, ¿cómo le hacías para vivir y para comer? Cada quien aparte tenía que hacer cosas. Mi hermana en ese entonces trabajaba para gobierno organizando eventos y con lo que ganaba ahí, que creo que ganaba unos 1,500 dólares al mes, con eso vivía, no estaba mal. Y yo trabajaba ya, yo ya daba asesorías, consultorías de esto que hago. Entonces, con lo que yo ganaba, con eso yo vivía. Y el negocio no se tocaba nada. Y entonces yo tenía que controlar muy bien mis gastos, cuánto pagaba de renta, cuánto pagaba de salida. Esto creo que lo he contado y me da risa contarlo, pero yo en ese entonces tenía una novia y yo dije, no. Ahorita mi objetivo principal es hacer que estas dos tiendas recuperen su dinero. No lo vayan a hacer si no quieren. No, 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 esta no es una recomendación, esta es una anécdota. Y yo decía, oye, esta novia con la que tengo le gusta la buena vida y le gusta salir a cenar. Esto es en Ciudad de México y Ciudad de México es una ciudad cara. Yo decía, ¿sabes qué? Financieramente no está haciendo buen negocio y ahorita tener novia. Así lo vi. Veía mis números y decía, ¿no está haciendo buen negocio? Nos íbamos a, nos juntábamos en la noche a ver una película y eran mil pesitos, o sea, decenas, 50, 60 dólares. Y súmale así, yo decía, no. Unas saliditas a salir a un lugar bien eran 100 dólares. Yo decía, no, 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 no daba, no era negocio. Tuve que terminar a la novia. En ese momento, pues sí, dicen, y el amor, pues sí, el amor. Pero en ese momento mi prioridad no era el amor, la verdad. Era el negocio. Es que yo no tenía una red de seguridad. Yo no tenía papás. Mi mamá acababa de fallecer un par de años atrás. Mi papá vivía en Estados Unidos y no sabíamos de él en años. O sea, éramos mi hermana y yo contra el mundo. Yo no tenía una red de seguridad de que le hablara, oye, papá, no va bien el negocio, me regreso a la casa o me prestas. No, yo había vendido carros, tenía un crédito. O sea, yo tenía que hacer que el negocio funcionara o funcionara. ¿Están de acuerdo? Y, pues, la novia tuvo que esperar. Y esa fue la estrategia. Dos años no tocamos dinero. Y la segunda paso de la fórmula es, ok, gasto menos de lo que gano. Por eso es importante que sepas cuánto gastas. Para que con lo que me sobre, lo vaya juntando y luego lo reinvierta. Eso lo voy a invertir. No me lo voy a gastar en la novia porque eso me estaba pasando. Lo poquito que recuperaba, me lo gastaba en la novia. Yo decía, es que entonces no me queda nada. ¿Cuándo voy a recuperar? No compré carro por mucho tiempo. No tenía nada de ropa ni de broma de lujo. No había viajes. No había nada. Había que dos años apretarse el cinturón si quería tener éxito. Punto. Punto. Esa fue mi estrategia. Y todo lo que ganaba lo volví a invertir. Y lo que haces con lo que ganas de esa inversión, lo vuelves a invertir. Y eso te da lo más poderoso que me ha dado y que le ha dado a los que tienen dinero, que es el interés compuesto. El interés compuesto es la ganancia de interés sobre interés. O sea, de ganancia sobre ganancia. Te lo pongo claro con un ejemplo. Estas que ves son los dos negocios de los que estoy hablando. El lado izquierdo. Ella es mi hermana, Tita. Tito y Tita. Si alguien no sabía, mi hermana se llama Tita. Somos Tito y Tita fácil. Esa es la galería. Ella se encargaba. Increíble. Y esa era la dulcería en un mercadito gourmet. Un localito chiquitito. Una dulcería gourmet. Un localito chiquitito. Ese negocio ya lo vendí. Chiquitito. Y ahí metidos. Yo los fines de semana ahí a tope. Porque los fines de semana cuando se vendía, yo me metí a vender. Los fines de semana me metí a vender. Tenía tres colaboradoras y mandaba a las colaboradoras por todo el mercado. La verdad es que los negocios funcionaban sin mí. Yo ahí ya los negocios funcionaban sin mí. Pero yo operaba mucho porque yo necesitaba acelerar el proceso de dos años para recuperar mi dinero. Entonces, yo me metía a los... Entre semana yo no. No iba ahí. Tenía mis colaboradores. Tenía mi clon, mi equipo que hacía todo. Pero yo los fines de semana iba porque quería elevar la venta. Y sí se elevaba. Entonces, operaba. Pero, ¿qué hice? Con los dos años. Pasaron dos años y yo ya tenía dinero. ¿Qué hice con ese dinero? ¿Qué creen que hice con ese dinero que teníamos ya mi hermana y yo acumulado? Nos sentamos y dijimos, ya tenemos dinero. Perfecto. Ya pagamos deuda. Perfecto. Salimos de la deuda. Ya está. ¿Qué creen? ¿Regresé con la novia? ¿Qué creen que hice con el dinero? Abrí más sucursales. Con ese mismo dinero. Abrimos tres dulcerías. Abrimos dos galerías. Abrimos cero grados. Es más, yo seguía sin auto. Yo no quería cargar. Yo vivía en Ciudad de México. Andaba en bici. Yo decía, ni de broma voy a comprarme un carro. ¿Para qué? Se volvió una adicción el interés compuesto. Se volvió una adicción el tener muchas sucursales. Ahí la foto de la izquierda, si se ven, si se fijan, ahí estamos mi hermana y yo haciendo un número tres. Esa era la tercera sucursal. Ese fue el día que nos entregaron el local y pusimos nuestro letrero. El local de Al Fondo era nuestra dulcería. Era un mercado gourmet también. Ahí la foto de en medio con mi hermana y estamos cortando el listón de la segunda galería. Y luego arriba las dos de las paleterías. Pero se abrieron nueve. ¿Con qué dinero? Con el dinero del interés compuesto. Y cuando menos lo pensaba, yo ya tenía dinero que me llovía de diferentes lugares. El encargado de la sucursal uno me mandaba dinero a la otra y yo sumaba. Hacía mi lista de Excel de finanzas personales donde sumas cada una de tus fuentes de ingreso. Y decía, sucursal uno es una fuente, sucursal dos es otra fuente, galería uno es otra fuente, galería dos es otra fuente, dulcería uno es... Entonces, pum, ya tenía nueve. Es increíble. No todas daban mucho. Algunas daban menos. Algunas a veces salían en punto de equilibrio. A veces sí daban. Algunas a veces salía pérdida. Podía pasar. Pero ya eran muchas. ¿Va teniendo sentido? Va teniendo... El juego es así. Siguiendo este juego que les estoy contando. Eso nos lleva a entender el cuarto nivel, la cuarta clave de 10, que es Dream Team. El equipo. Conforme tú vas entendiendo este juego, te vas dando cuenta que tú no puedes depender nunca de tú hacer todo. Que necesitas rodearte en tus negocios de gente mejor que tú. De tener gente más capacitada. Gente que sepa más que tú en ciertas áreas. Y eso va en la identidad correcta porque mentalmente no nos han entrenado todavía. Y nosotros queremos tener gente peor que nosotros. Para nosotros, por ego, decirles qué hacer. En lugar de contratar gente que ellos nos digan qué hacer. Que ellos tomen el control. Y ahí esa es una mentalidad de gente abundante. No de gente de escasez. La gente con mentalidad de escasez no recluta a nadie porque cree que no va a haber dinero para pagarles. Porque cree que le van a poner la competencia. Porque cree que le van a robar. Esa es una mentalidad incorrecta. La gente con mentalidad correcta, mentalidad abundante y no de escasez sabe que es un trabajo en equipo. Que hay que tener gente mejor que tú. Que hay que instruirnos para saber cómo hacer que no nos roben. Cómo reclutar mejor. Todo eso es importante, pero eso es parte de ir creando un equipo. Y el equipo es clave. Por eso esta frase para mí es fundamental. Porque solo se llega más rápido. Pero acompañado se llega más lejos. Y eso me permitía yo tener nueve sucursales. Tener un buen equipo en el que pudiera confiar. Que cuando nos fuimos a Tailandia y Malasia. A mi hermana fue la que más trabajo le costó. Esa parte de liberarse del tema operativo. Mi bebé, mi negocio. Me acuerdo que nos sentamos los últimos días antes de nuestro viaje con el equipo. Y les dijimos, nos vamos a ir de viaje. Vamos a... Dijimos que íbamos también a buscar proveedores y cosas. No queríamos que se viera todo tan vacaciones. Y les dijimos, usamos una palabra clave que es muy poderosa. Y les tenemos un reto. La palabra reto, escríbela ahí, es muy poderosa para el tema de persuasión. Cuando tú le dices a un colaborador, te tengo un reto. Estás activando algo en el colaborador, que todo va a cambiar. Pero si tú le dices, te tengo cosas por hacer. Es como que, te tengo un reto. Y el reto es que no vamos a estar 30 días. Y ustedes como equipo tienen que llevar el control perfecto. Y tienen que hacer que este mes sea mejor que el mes pasado en ventas. ¿Y qué creen que pasó? Se pusieron la camiseta. Pudimos confiar en ellos porque hay un buen equipo con el que podemos confiar. Y regresamos y la tienda vendió más que cuando estábamos nosotros. Qué interesante. Por eso aquí reforzamos lo que hablamos del elevador del emprendedor. Por si alguien no lo ha escuchado, se los digo rapidísimo. El elevador del emprendedor es esto. No voy a profundizar, pero quiero que lo tengan nuevamente todos. Son cinco niveles del elevador. Para yo tener un buen equipo, estoy en el nivel cero, que es ser empleado. Trabajo para alguien más. Brinco al nivel uno, que es ser autoempleado. Este es el elevador de cinco niveles. Brinco al nivel dos, que es el autoempleado, es el que hace todo. Pero brinco al nivel dos, que es ser un gerente general. Es el entrenador del equipo. Y luego viene el juego interesante, que es el nivel tres, que es ser el dueño del negocio. El dueño del negocio. Nivel cuatro, el inversionista. Que es el inversionista, el que tiene el dinero del negocio, como lo que hicimos nosotros. Y multiplicamos el dinero, más fuentes de ingreso. Y el nivel cinco, el emprendedor. El emprendedor es otro juego, cuando ya brinco, paso todo este elevador, donde acá buscas inversionistas que te dan dinero para tú abrir más sucursales. Y haces negocios sin tu dinero. Entonces, yo empecé a abrir sucursales y diferentes negocios sin mi dinero. Yo tenía el concepto, la idea, el know-how, y le pedía dinero a gente que no tiene ideas, que tiene dinero y que no sabe qué invertirle. Y yo les pido el dinero. Y ese es el nivel de hasta arriba. Cuando uno va entendiendo esto, entiende que necesita equipo. Porque tú no, si tú vives todo el tiempo de autoempleado, gerente, operativo, nunca vas a irte al juego importante que es acá arriba. Que es tener libertad. Que es tener muchas sucursales. Que es tener dinero trabajando mientras duermes. Que es tener negocios sin tú poner un solo peso. Tú solo pones la idea, el concepto. Pero por eso tenemos que trabajar en todo lo que hemos dicho antes. Identidad, ADN del negocio, finanzas y llegar al equipo. ¿Tiene sentido? ¿Vamos bien? Seguimos entonces con el siguiente paso. Después de esto, viene una parte clave en mi crecimiento profesional. Yo entiendo que necesito equipo. Pero ahora entiendo que necesito el poder del networking. Yo no lo entendía porque mi mentalidad no lo entendía. Mi mentalidad era mentalidad de escasez. Y yo no entendía la importancia del tema social. Networking es socializar. Socializar, lo que veíamos un poco en la fuerza, en la fuerza vital. Y entonces yo no entendí ese juego. Pero cuando lo entendí, mi verdadero juego empresarial, económico, libertad. Aquí, en este punto, cambió. Mi vida realmente cambia en este juego. Aquí. Este podría decir que si tú vas muy bien de aquí, del uno al cuatro. Si te enfocas fuerte aquí, con lo que te voy a contar ahorita. Aquí, subes de nivel mucho más rápido. No sé, no sé si contarles esto. ¿Les cuento estos secretos o están muy poderosos? ¿Cómo vamos? Porque aquí viene el despegue. ¿Ya se durmieron? Quiero saber si están despiertos o no. Bien. Fíjense. ¿Qué es lo que hice aquí? Yo empecé a entender algo que tuve que hacer solo. Empecé a entender que tenía que buscar estos clubes empresariales, congresos, conferencias. Y yo invitaba amigos y me decían, no, no, yo para qué voy a gastar en eso. No, no. Y entonces terminé yéndome solo porque en ese entonces yo ya tenía un mentor que se llama el señor Schultz, que es mi mentor de mentores. El señor Schultz. Entonces yo hago todo lo que él me dice. Y él me dijo, Tito, si nadie quiere ir, ve tú, pero necesito que empieces a ir eventos sociales y que empieces a cumplir con la regla del 33%. Yo dije, qué chingados es la regla del 33% y me dice, es esto. 33% de tu tiempo, Tito, lo vas a pasar con gente mejor que tú. Con mejores habilidades, mejores capacidades. Y yo decía, ¿dónde los encuentro? Vas a ir a clubes de empresarios, a eventos de empresarios presenciales, porque necesitas tocar su mano. Necesitas estrechar su mano. Y me empezó a dar un montón de técnicas. Te voy a dar algo que me pasó una vez cuando empecé a hacer esto. Empecé a ir a cámaras de comercio. Y me acuerdo que voy un día con otra persona que era sobrino del señor Schultz. Y fuimos a ver al mero mero de la Cámara de Comercio en Los Ángeles, California. Y estamos ahí, haciendo ahí interacción, buscando hacer negocios. Se acaba la reunión y el sobrino me dice, así en voz alta, pónganse ya los dos, les voy a tomar una foto. Y nos toma una foto. Voy a quitar esto tantito para que me vean. Y nos toma una foto. Yo hasta me sentí primero incómodo, ¿no? Porque el arte del networking y de las relaciones públicas es todo un arte. De hecho, hay un libro que les recomiendo que se llama Never Eat Alone. Nunca coma solo. Si alguien quiere, todos. A ver, ¿quién de aquí está comprometido? Todavía no hablamos tanto, pero está comprometido con su crecimiento que va a salir de su zona de confort para buscar conocer más personas. O sea, tienes que hacerlo. Dentro de esto hay muchos libros que te ayudan a desarrollar estas habilidades. Hay un libro que se llama Nunca Coma Solo. De muchos que hay para desarrollar habilidades sociales, porque no todos las tenemos. Hay gente que es innata. Que de forma innata es aventado, va y saluda y todo. Y hay gente que no, somos más reservadones, ¿no? Entonces, estoy ahí, nos toma la foto y nos vamos, nos subimos al auto y me dice, haz lo siguiente. Un genio, ¿no? El sobrino, un genio igual que el señor Schultz. Vas a mandarle un mail a la tarjeta que nos dio y le vas a mandar en este momento las gracias. Y le vas a decir, muchas gracias tal persona por recibirnos. Seguramente vamos a hacer muy buenas cosas, nos vemos pronto, bla, bla, bla. Y le vas a juntar la foto de los dos. Uf, me voló la cabeza. Y se la vas a mandar. Se lo mandé. Y él, pasaron dos minutos y contestó. Bueno, qué buena foto, creo que nunca los voy a olvidar. Buen detalle, seguramente haremos buenas cosas. El hecho de la foto puede alto poder. Cuando tú conozcas gente que esté en el 33% mejor que tú, busca tomarte una foto. Y cuando conozcas gente con la que quiere hacer negocios, busca tomarte una foto de despedida. Oye, vamos a tomarnos una foto de despedida. Y luego, mándale un WhatsApp o un mail y adjúntale la foto. De esa forma no te va a olvidar. ¿Tiene sentido? Esa pequeña técnica me empezó a dar un montón de herramientas. Segunda parte de la regla del 33%. Júntate con gente igual que tú. Que normalmente es tu círculo social con el que estás. Y tercer técnica, tercer parte del 33% del tiempo, pásalo con gente peor que tú en habilidades. Para mentorearlos. Para empezar a ayudarlos. Así es como empieza a surgir mucho de mi academia. Porque yo me empiezo a enamorar del arte de ayudar. De la oxitocina que me genera el ver que una persona con llevar un buen control financiero y que después me escriba y me diga, Tito, quiero invitarte a comer. Eso pequeño que me hiciste cambió mi vida porque pude tener claridad. Estaba viendo que gastaba mucho en tonterías y solo con eso cambió mi economía. Y eso hizo que cambiara la relación con mi pareja. Y ahora somos más felices. Y digo, wow, una pequeña técnica. Y el arte de ayudar cambió. Y todos estamos hechos en este mundo y venimos de este mundo a servir. Ayudar a otros. Así que apliquen la regla del 33%. 33% gente que puedas ayudar. Siempre hay gente que está más abajo que tú en tu nivel. Es más, con la pura masterclass de hoy ya puedes ayudar con esto a gente. ¿Sí o no? 33% gente que es tan normal que tú, tu círculo social. Y 33% gente mejor que tú. ¿Pero qué pasa si me quedo todo el tiempo igual en ese 33% donde somos los mismos todo el tiempo? No crezco, me estanco. Esta frase. Tu éxito de hoy dependerá de los libros que leas, la gente con la que te rodeas y las acciones que tomes. Tómale foto a esta frase. Ponla de fondo de pantalla. Etiquétame en Instagram. Qué sé yo. Y la voy a desmenuzar porque aquí subí de nivel. En verdad. Tu éxito de hoy a cinco años va a depender de los libros que leas, la gente con la que te rodeas y las acciones que tomes. Vamos a empezar con los libros que leas. Yo podría recomendarte miles de libros. Cuando la gente me dice, recomiéndame libros. Tengo una, mi mejor inversión que tengo es mi biblioteca. Es mi mejor inversión. Esa es la mejor cosa que le voy a heredar. ¿Quién quiere que les recomiende libros? ¿Hay alguien que quiere que les recomiende un par de libros hoy? Vengan, recomendaciones de libros. Ahí les van. De hecho, aquí los tengo. Búsquenlos en español. Estoy casi seguro que están en español. Yo leo mucho en inglés. De hecho, el de Tu Gran Salto, The Big Lib, se llama Tu Gran Salto. Este nos ayuda para el tema de creencias. Sistema de creencias. Aquí yo lo tengo en español. Está en español. Este segundo que habla sobre dinero. No estoy seguro si está en español. Yo creo que sí. Mil maneras de ganar mil dólares. Es un gran libro para el tema de dinero. Gran, gran libro. Este lo leí yo creo que unos ocho años atrás. Y es un súper libro que te ayuda a abrir la mente. Mil formas de cómo ganar mil dólares. Para el tema de negocios, los primeros 90 días. Si estoy seguro que está en español. Aquí yo lo traigo aquí en español. Los primeros 90 días de Michael Watkins. Un gran libro que te va a ayudar a ir reforzando todo el tema empresarial. Y para el tema que hemos estado platicando de mentalidad. Jenna Kutcher es una gran emprendedora. Síguenla también en redes sociales. Es muy buena. How are you really? No estoy seguro si está en español. Debe de estar en español, pero se los dejo. Son algunas recomendaciones de libros para que vayan teniendo más biografías en lo que puedan hacer. Tu éxito de hoy a cinco años va a depender de los libros que leas. Ya les di cuatro con los que pueden arrancar. Dos, la gente con la que te rodeas. Fundamental. Entonces, hablando ya, llegando a este 33 por ciento. Se vuelve para mí un hábito y una adicción empezar a capacitarme. Esas fotos de ahí soy prácticamente yo en modo alumno. Elige tus mentores. Elige tus mentores y busca estar cerca de tus mentores. Pero la invitación es busca hacerlo también de forma presencial. Ahí estoy yo en el evento. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Gran Cardón y me gusta mucho Tony Robbins. Son de mis principales mentores que tengo y tengo todos sus programas. Y me educo mucho con ellos porque cada uno tiene áreas distintas. Gran Cardón. Me gusta mucho el tema de ventas con él. Temas de bien raíces. Aprendo mucho con él. Temas de marketing. Para mí Gran Cardón es un genio del marketing. Entonces, la foto del lado izquierdo es en un evento que hizo en Miami. Igual la de en medio. Treinta y seis mil personas. Imagínense, treinta y seis mil personas con la misma mentalidad, la misma energía en un lugar. ¿Cómo creen que eres el lugar? Una brutalidad. Uno sale de ahí con unas ganas de comerse el mundo y aparte con herramientas. Esta de abajo es de Tony Robbins. Ese evento fue en Dallas, en Texas. El evento de la foto de en medio. Esa es en Las Vegas. También otro evento de Gran Cardón junto con la foto del lado derecho. Arriba estoy con Brian Tracy, de los mejores líderes, coaches, empresarios que existen en un evento en la ciudad de Tijuana. Hay que viajar. Salgan de su zona de confort. Luego la gente me dice, oye, Tito, pero en mi ciudad no hay eventos. Viaja, sal. Porque yo decía eso. Y fui creando el hábito de salir de mi zona de confort y viajar a diferentes ciudades conforme mi economía me iba permitiendo y a veces me tenía que endeudar. Pero yo sabía que si yo mejoraba mis habilidades, me rodeaba de mejor gente, que me pasara su información, iba a crecer. Mi mentalidad y mis hábitos iban a crecer. Y no solamente eso. La gente que empiezas a conocer y te explico. Vean esa foto. Hasta me da pena esa foto ahí. Pero esa foto no sé cuántos años fue atrás, pero yo fui en modo alumno a tomar esa capacitación de Jürgen Klarich. Eso fue en Ciudad de México. Y es una foto que me gustó encontrarla porque tiene una historia. Y te voy a decir qué pasó. En ese evento, en ese evento, me acuerdo que ese evento pagué por ese evento, no me acuerdo si, como unos 600 dólares por ese evento. Y eso me permitía estar, si no me equivoco, en una buena zona. No era la mejor zona del evento, porque esos eventos van por zonas. No era la mejor zona, pero en una buena zona. Porque yo, algo que me dijo mi mentor es, tienes que estar en la mejor zona que te permitas, porque ahí vas a conocer más gente. Y tu reto es conocer gente. Quiero que vean lo que pasó. Ahí conozco a una persona que conoce a esta persona que se llama Quique Delgadillo. Y ahí nos conocemos en dinámicas que se hacen ahí, porque es parte del tema social que hay que hacer. Y nos conocemos, le cuento lo que hago, hicimos buena empatía. Y me dice, oye, yo trabajo muy cerca con Quique Delgadillo. Él tiene un podcast. Le voy a hablar de ti para que vayas. Le dije, feliz de la vida. Bueno, él fue un contacto que hice ahí de varios. Y esto se los junto. Y entonces, Quique, me habla la asistente de Quique Delgadillo. Él habla mucho más del ser. Es buenísimo, síganlo. Es un crack, Quique Delgadillo. Síganlo también en redes sociales. Y me habla su asistente. Me dice, oye, Quique quiere tener el podcast contigo. Tú vives en México. Él también. ¿Por qué no se ven y hacen el podcast juntos? Y yo, feliz de la vida, ¿no? O sea, increíble. Él con miles de seguidores. Yo muchísimo más atrás. Dije, 100%. Y me invita al podcast. Hacemos el podcast. Hacemos una relación ahí muy bonita. Hacemos clic. Sí, perfecto, que no sé qué. Y estando ahí, me dice, oye, Tito, me gusta mucho lo que haces. Tengo un evento que es mi evento anual. Me gustaría que vayas de speaker. ¿Te gustaría ir? Y le dije, pero sería uno o no. Y yo creo que no pasó ni un año. Y este soy yo en el evento de Quique Delgadillo. Fíjense esto en el 2018. Un evento como de mil personas. Vean esas fotos. Ahí está Quique del lado derecho con él, el organizador del evento. De ahí yo después, un año, dos años después, hice un evento yo y lo invité a él de speaker. Y se empezó una relación. Y todo salió de dónde. De un primer evento que yo casi no voy porque no le entendía el valor. Y todo fue empezar a crear networking. Porque de ahí él me empezó a conocer la gente que ahí había mil personas que me empezaron a conocer. Otras personas. Uno no se imagina los negocios. En ese evento, en ese evento, esto es real. Yo salgo, voy y la gente, la energía siempre es increíble. Se acerca, quiere fotos, que no sé qué, que no sé qué. Y sale una persona que me dice, oye, yo organizo eventos y me gustó mucho tu plática. Te quiero invitar a un evento de speaker. ¿Dónde va a estar Juan Diego Gómez? ¿Alguien conoce a Juan Diego Gómez? Si no lo conocen, síganme. Búsquenlo en Instagram como Invertir Mejor. Invertir Mejor es un crack en la parte financiera. Hay que juntarnos y rodearnos de gente mejor. Y entonces, mira, hay alguien que dice, ahí te conocí, desde ahí no paro de seguirte. Fíjate, alguien está diciendo eso. Vean lo que está pasando en el chat. Interesante, ¿alguien me conoció? Y entonces, voy a ese evento, que es este. Gracias a, fíjense lo que pasó meses atrás, años atrás. Y ahí tengo la oportunidad de conocer a Juan Diego Gómez. Hicimos una relación. Oye, ¿cómo estás? La verdad es que yo siempre he admirado a Juan Diego Gómez. Para mí es un chingón, un crack. Hicimos una relación ahí. Oye, buenísimo, que no sé qué. El organizador del evento es este de aquí en medio, que se llama Óscar. Nos hicimos grandes amigos con Óscar. Fíjense cómo di un evento que no tenía nada que ver. Acabé con Juan Diego Gómez, años después. Hablando con otras mil personas en otro evento. Y después, pues, me encuentro a Juan Diego Gómez después. Y ya hay una relación con Juan Diego Gómez. Porque salí a la calle. Si tú te quedas encerrado, estancado, no vas a crecer las oportunidades. Están en la calle donde menos lo crees. Y luego ando en Medellín y me lo encuentro en Medellín. Y fuimos a comer. Fíjense, las relaciones. Es un juego de relaciones. A la gente que tiene mejores relaciones, a lo mejor busca estar cerca de gente mejor. Busca. Busca trabajarles gratis. Busca estar con ellos gratis. Es la clave. Porque te van a presentar sus proyectos. Te van a presentar sus contactos. Sal a la calle a buscar gente. Y eso me ha pasado con incontable cantidad de casos. No sé si alguien sigue a Jorge Serratos, que es un maestro en el tema ahora de relaciones humanas. Tenemos una gran relación con Jorge Serratos. ¿Saben por qué? Porque nos conocimos en otro evento. Hicimos relaciones. Luego yo hice un evento y le dije, vente a mi evento. Y nos vamos a cenar. Nos juntamos. Fue el bautizo de su hija y me invitó a su bautizo. Y uno dice, wow. Salir a conocer gente. Eso, esto, quiero confesarles, esto es la única razón por la cual no me encanta hacer esta plática por Zoom. Es la única. Porque realmente no tengo la oportunidad de verlos, tocarlos. Ustedes no pueden interagir. Esa es la única razón por la cual estoy peleado con estos eventos. Que me encanta que, bueno, fácil, puedo platicar con 500, ¿no? Jorge Serratos, búscanlo. Por ahí me preguntan. Jorge Serratos. Otro crack, otro máster. ¿Se acuerdan de este evento en Las Vegas? Este evento en Las Vegas de Gran Cardona. Ahí estoy yo. Y en ese evento, es un evento que dura cuatro días o tres días. Resulta que ahí también está Jürgen Klarich. ¿Alguien conoce a Jürgen Klarich? ¿Alguien le suena? Otra persona que vale la pena seguir. Especialista hoy en día en bienes raíces, pero muy bueno en el tema de ventas, ¿no? Neuroventas, Jürgen Klarich. Ya con él había una relación que ya nos conocíamos de varias cosas. Y teníamos muchos proyectos que hablábamos por teléfono y online que queríamos hacer y nunca se aterrizaban porque ¿qué creen que nos faltaba? ¿Qué creen que nos faltaba? Nos faltaba la parte de relación humana, de vernos en persona más. Y entonces nos enteramos que está ahí. Me dice Jürgen, Tito, yo reservé una suite. Voy a hacer un pequeño evento con más emprendedores. Vente, por favor, vente y platicamos. Y nos encontramos. Y yo fui, obviamente. Pudo haber sido más fácil haberme ido a una discoteca a enfiestar, pero no. Entendí el poder y la importancia del networking permanente, por favor. Networking permanente. Escribe en el chat. Tengo que hacer networking permanente. Escríbelo. Es que esto puede cambiar tu vida, te lo juro. Porque no es fácil salir a conocer gente. No lo es. Es un reto. Estar en un evento. Primero ir al evento. Primero invertir. Invertir en mí es dificilísimo. Porque siempre digo, no tengo dinero. Pero para otras cosas sí tienes dinero, pero no para ti. Dos, ya que vas y lo lograste. Socializar. Networking permanente. Fui al evento, obviamente. ¿Qué creen que pasó en ese pinche evento, en una cenita con Jürgen? Porque fui al evento de Gran Cardón. Y porque como él sabe que yo me capacito constante, confía más en mí. Dice, es una persona que se prepara, que invierte en él, que se cuida. Ahí nos sentamos, platicamos, estábamos todos cenando, bla, bla, bla. Éramos varios. Se me acerca Jürgen y me dice, Tito, ya. Tenemos que materializar lo que siempre hemos dicho. Pero ya que estamos en persona, vamos a hacer, vamos a hacer un evento juntos. En mi hotel, él tiene un hotel en Guatapé, en Colombia. Y vamos a hacer un evento juntos. Perfecto. Hicimos nuestro primer evento juntos, Jürgen y yo. Un evento, un bootcamp de tres días en Guatapé, Colombia. Espectacular. Espectacular. Fueron 40 emprendedores que todos nos hospedamos en el mismo hotel. ¿Cómo creen que era el networking de 40 emprendedores de diferentes, siete países distintos? En un mismo hotel, ¿cómo creen que era la energía? De ahí salieron sociedades, ya entre ellos los que fueron. Hay metidos en un hotel porque es un hotel donde no hay para dónde irte. Hay encerrados. Uf, increíble. ¿Y cómo salió esa relación conmigo? Con un gran referente para mí. Porque esta, vean esta foto. Esta foto para mí es épica. Me encanta. Vean esa foto. Vean la felicidad de todos. Nada más vean la cara de todos después de estar tres días. Unidos, capacitándonos, haciendo relaciones humanas de siete países distintos. Gente viajó de siete países distintos. República Dominicana, México, Panamá, Argentina, Estados Unidos, Colombia. Éramos siete países distintos. Díganme si esto no genera poder. O sea, seamos sinceros. ¿Genera poder? ¿Qué opinan de esto? Un día estás ahí de espectador. El que está enfrente no sabe nada de ti. Pero tú estás ahí buscándotela. Contra todo. Tus amigos no te creen. Nadie te quiere acompañar. Y ahí me fui yo solo un día a ver la capacitación de un tal Jürgen Klarich. Y unos años después estoy con él haciendo negocios juntos. ¿Se puede o no se puede? ¿Tienes que levantarte de tu silla y tomar acción? ¿Sí o no? Porque si estás esperando que lleguen a tu puerta a tocarte, invitarte a hacer algo, no se puede. No va a pasar. Networking permanente. Networking permanente. Y digo, la pandemia me frenó muchísimo, pero yo después de eso dije, yo tengo que hacer talleres constantemente. Estas son fotos de talleres que hacemos, porque para mí la parte humana es clave, ¿no? Talleres que hemos hecho, etcétera. La pregunta es, ya les dije libros. La pregunta es, ¿quién de aquí está listo para hacer networking permanente? ¿Quién está listo? ¿Quién está listo para salir de la zona de confort? ¿Quién está listo para buscar nuevas oportunidades? ¿Quién? ¿Quién? Por eso, vamos en la clave cinco. Nos faltan cinco, pero aquí quiero hacer un paréntesis, porque esta era la noticia que quería decirles. Estoy muy emocionado, porque ustedes van a conocer un proyecto que es necesario para todos nosotros, y que he venido construyendo toda la pandemia, y que por fin ahora lo materialicé. Y es un evento que se llama XTRON. Y es nuestro primer evento anual, donde yo estaba haciendo eventos chiquitos de 70 personas, y me aviento ahora a hacer el primer evento anual, porque de aquí no vamos a parar una vez por año. Va a ser nuestro evento para la gente cercana de nosotros, que han estado en un programa nuestro, que tiene nuestra mentalidad, y ya tenemos fecha y todo listo. Y quiero, me encantaría verlos a todos. Me encantaría que hagan el espacio para juntarnos, porque Zoom es espectacular. Pero necesitamos esta parte física. Y que viajen de donde tengan que viajar y que hagan el esfuerzo los que puedan, y si no, bueno, empiecen con eventos en su ciudad. Pero hagan, XTRON, 18, 19, 20 de agosto, en Ciudad de México, en el Teatro Cantoral. Un evento para 700 personas. Un evento que está diseñado de tres días con estos objetivos. Uno, capacitarnos, entrenarnos. Tener capacitación de todo lo que vemos, toda mi filosofía a fondo. Tres días, en los seis pilares que todos sabemos del método Freedom, con información nueva, distinta a lo que hemos visto. Obviamente, que nos ayude a fortalecer. Tres días, segundo objetivo, hacer networking permanente. Vamos a hacer dinámicas para que se conozcan, platiquen, vean. Oye, yo soy de Perú, yo soy de Colombia, yo soy de México. Oye, nunca sabes cuándo puedes salir. Y que esa energía que está ahí se sienta, se viva. Que si ya fuiste parte de un Business Freedom, dígase, yo soy del Business Freedom tercera generación. Yo soy del Business Freedom primera generación. Yo era del equipo amarillo. Oye, soy de inmersión digital, de cero emprendedor, de los diferentes programas. Oye, yo soy la primera vez que vengo a un evento y viajé de tal lugar. Es el objetivo de este evento, es crear un espacio donde nos veamos. Porque yo ya no puedo, mi equipo no quería que yo hiciera este evento presencial. Porque en costos para mí es muy alto. Muy alto, reservar un espacio. La inversión es muchísima. Cuando aquí lo hago por Zoom y aquí me costó cero pesos juntarlos hoy. Pero yo les dije, ¿sabes qué? Es que no. Es que tenemos que reunirnos. Aunque me cueste mucho hacerlo, yo tengo que crear un espacio que es que los costos se paguen con lo que hagamos. No me importa que no ganar porque no es mi objetivo. Mi objetivo es reunirnos los que ya estamos parte de aquí, de la comunidad. Ese es el objetivo. Vean el lugar donde va a ser un teatro espectacular. Ya está reservado, ya está todo. 700 lugares, solos para 700 emprendedores. Teatro Alcantaral es increíble el lugar. Ya lo voy a ver. Vean nomás qué bonito. ¿Quién se ve ahí? ¿Quién se ve sentado en una butaca ahí conmigo tres días? Bueno, me encantaría, me encantaría ver a la mayoría de ustedes. Ahorita al final de las 10 claves, al final de la Masterclass, les voy a dar precios, les voy a dar informes a los que estén interesados y los que no, pues no pasa nada, ¿no? Ya será el próximo año, pero mi objetivo es que este año, este evento se haga cada año, cada año y que sea el evento. Así se los voy a decir. Este se va a convertir y escúchenme porque ustedes son los primeros en oír esto. Este se va a convertir en el evento de emprendimiento en habla hispana más importante en América Latina. Lo van a ver. No va a haber un emprendedor que no escuche Dextrón y que diga, yo tengo que ir. Yo tengo que estar ahí para conocer gente, para capacitarme. Y ahí va a estar bueno. Y les platico mis primeros speakers invitados que van a estar ahí porque no voy a estar yo solo. El objetivo es que no esté yo solo. Estoy buscando siempre los mejores en diferentes áreas para estar ahí. Javier Jaimes, del lado izquierdo, que es especialista en marca personal. Él hace todas las marcas personales de los latinos en Estados Unidos. Un gran amigo que conocí en Miami, haciendo networking en un evento. Y nos hicimos grandes amigos. Y él es el genio. Él conoce a todas las marcas grandes de Estados Unidos. Ismael Cala. Toda la gente que tiene las marcas grandes se las hace. Tuco, que es de Puerto Rico, va a estar acá. Especialista en ventas y marketing digital. Es un genio del marketing digital. José Fina, obviamente que no puede faltar. La reina del tráfico digital y todo el tema de tráfico. Mauricio Benoist. ¿Alguien conoce a Mauricio Benoist? Mauricio que va a estar un crack argentino que vive en México. Que va a estar hablándonos de todo el tema de cultura organizacional. El genio y maestro Daniel Tirado, de Colombia. Daniel, que es un especialista en negocios digitales. Pero especialista en toda la parte del ser. Con él vamos a hacer dinámicas increíbles de meditación, de profundidad con el ser. Con la parte de la identidad clara. Viene de Colombia. Es un ultra genio. Y el hechicero. El hechicero que va a estar en todo el tema de branding. El hechicero es el que hace el branding de mis empresas. Él le hace el branding, por ejemplo, a Vilma Núñez. ¿Alguien conoce a Vilma Núñez? Vilma Núñez, puertorriqueña. Él le hace todo el branding a la marca de Vilma Núñez. A sus empresas. Es un genio. Él hace el branding de las mejores empresas. Y va a estar ahí con nosotros. Estos son los speakers confirmados hasta el momento. Y va a haber más. Así que esto se vuelve de alto valor. Porque los vas a tener en un teatro ahí. Cerquita. Ahí los vas a tener para sentir su energía. Para escucharlos. Para vivir los tres días. Empieza una transformación siempre espectacular. Al final terminamos de explicar de eso. Para los que quieran quedarse al final de eso. Seguimos. Tu éxito de hoy a cinco años va a depender de los libros que leas. La gente con la que te rodeas. Y las acciones que tomes. Lo que sigue es. ¿Qué acciones voy a tomar con todo lo que estamos viendo? Tienes que tomar acciones. Técnica número seis. Clave número seis. Cuando uno entiende que el networking es fundamental. Ahora uno tiene que entender cómo mercadear todo lo que las relaciones. Y todo lo que está haciendo aquí arriba. Marketing es cómo hago publicidad de todo esto. Todo esto que ya tengo claro. Mi por qué. Mi ADN. Ahora tengo que hacer marketing. Ahora tengo que darme a conocer. Y esta es una habilidad poderosísima. Y la recomendación. Y aquí me gustaría que escribas. Es que para tú vender más. Tienes que crear algo. Y tener algo que se llama una maquinaria de prospectos. Un prospecto es un posible cliente. Eso es un prospecto. Un prospecto es un posible cliente. O sea, una persona que todavía no te compra. Nosotros no podemos cometer el error de decir, ok, ya tengo un cliente. Ya es un cliente. Me pongo a trabajar con el cliente y dejo de buscar nuevos clientes. Nunca tienes que dejar de buscar nuevos clientes. Nunca. Y eso es crear una maquinaria. Ejemplo. Platicando un día con Jorge Cerratos. El que les enseñaba en la foto. Con ellos. Con todos los que ven ahí. Como que hemos platicado. Yo hablo. Tengo la oportunidad hoy en día de hablar constantemente. Con los mismos speakers que van a ir al evento. Hay una gran relación. Entre todos nos ayudamos. Tenemos nuestros. O sea, hay días que nos hablamos. Y oye, a ver tú qué estás haciendo. ¿Cómo le haces? Y un día hablando con Jorge Cerratos. Me dice Tito. La maquinaria de prospectos que traigo ahorita. No sabes lo bien que me funciona. Es mi podcast. Él creó. Él tiene un podcast que toda su energía comercial está en el podcast. Si alguien lo busca. Va a ver. Es el podcast número uno rankeado. En todo Spotify. En tema de negocios. El número uno en el mundo. El podcast de Jorge Cerratos. Y el podcast es como un tipo programa de radio. Que lo puedes escuchar en Spotify. Se entrevista. Y él entrevista a gente todo el tiempo. Creó su cabinita de podcast en una oficina que hizo. Y entonces yo le pregunté. ¿Cuál es tu objetivo del podcast? Primero. Me dice Tito. Porque se fue a Miami. Y me dice Tito. Voy a Miami. Esto hace como un mes. Voy a Miami. Y tú que conoces bien Miami. A mí. Recomiéndame dónde quedarme. Y voy una semana solo a hacer podcast. Y dije. Wow. Y pásame contactos. ¿No? Networking. Jorge Cerratos. Su filosofía es el networking. Uno más uno. Igual a tres. Y entonces. Pues yo le pasé mis contactos. Que tengo de allá. Para que los entrevistara en el podcast. Y yo le digo. Oye Jorge. Te juro. Que. Eres un chingón. Porque tu podcast. No puede ser que no pares. O sea. Ahora te vas una semana a Miami. A rentar un espacio y todo. Para hacer podcast. ¿Cuál es el objetivo bien de tu podcast? Y me dice Tito. Varios. ¿No? Primero es una maquinaria de prospectos. Me llega siempre gente interesada para mis cosas. Él es abogado. Él hace. Tiene fondos de inversión. Me sigue. Me dice. Me llega gente siempre. Y dos. Es una forma de. De tener como. La oportunidad de conocer y aprender de gente súper buena. Súper chingona. Gratis. Porque la gente no le cobra. Por estar en su. En su podcast. Que se llama Sinergéticos. Ya puso ahí bien Anthony. Sinergéticos. Buscan. Entonces lleva a gente. Muy reconocida. Muy exitosa. Y los tiene ahí una hora sentados. Qué interesante. ¿Qué hago yo? Hoy en día las redes sociales son una forma muy común de hacer una maquinaria de prospectos. Agarrarte un TikTok y subir contenido todo el tiempo. Un Instagram. Un YouTube. Esas son herramientas de las más rápidas. Donde todo el tiempo estoy subiendo cosas de valor que hace que la gente se interese en mis productos. Y eso nos lleva al punto siete. Entendiendo que yo tengo que darme a conocer de forma permanente. Porque el más conocido vence al mejor. Entiendo la importancia del marketing digital. Y el marketing digital es un atajo a darme a conocer. ¿Por qué? Porque entonces llegas a audiencias que no llegarías nunca localmente. Esa es una foto mía en el 2012. Cuando grabé mi primer video de YouTube. Hoy en día mi canal de YouTube tiene más de 196 mil suscriptores. Y arrancó en el 2012. Es un trabajo de constancia. De constancia. Subía una historia hace poco donde ya tengo más de 800 videos en YouTube. Es un tema de constancia desde el 2012. Entonces cuando la gente me dice. No Tito es que tú tienes suerte. No. Desde el 2012 tengo una maquinaria de prospectos. Me subí a YouTube. YouTube fue mi primer red social que yo abrí. Y le he metido. Y los primeros tres años en YouTube no pasó nada. Tardé tres años para que un video de YouTube no sé cómo se hiciera viral. Tres años. Interesante. Pero eso nos lleva a entender que en las redes sociales tenemos que buscar la omnipresencia. Omnipresencia. ¿Qué es esto? Estar en todas. Entonces conforme vas entendiendo la importancia de las redes sociales. Yo abrí TikTok. Y le meto duro a TikTok. Más de 400 mil seguidores en TikTok. Abrí. Tengo YouTube. Más de 190 mil. Tengo Twitter. Que no es mi fuerte. Pero ahí tengo Twitter y subo cosas. Tengo Instagram obviamente con más de 300 mil seguidores. Tengo Facebook con casi dos millones de seguidores. O sea, en la suma de todas mis redes sociales hoy en día tengo más de tres millones de seguidores. Pero eso no es lo importante. Lo importante no son los seguidores. Y por eso quería compartirte esto. Porque lo importante es crear una comunidad en redes sociales. Cuidar a tu comunidad. Dedicarles tiempo. Consideran que lo que estoy haciendo hoy. Lo que. ¿Han aprendido algo bueno hoy? ¿Han aprendido algo bueno? Pónganme en el chat. ¿Ha valido la pena estar aquí? Ya vamos por dos horas. ¿Aquí sí o no? Y esto es una forma de yo cuidar a mi comunidad. Es gratis. Ustedes. Para mí es un premio el decir gracias por seguirme en redes sociales. Gracias por confiar en mí. Y ahora mi parte es seguir dándoles lo que yo aprendo en otros lados. Lo que yo aprendo con mis mentores. Lo que yo aprendo en cursos, en libros. Poder aportarles un poco al menos. Gratis. Eso es lo mínimo que puedo hacer. Porque ustedes están en mis redes sociales. Me siguen y tienen un compromiso. Eso es crear una comunidad y cuidar una comunidad. ¿Qué estás haciendo tú para crear una comunidad? Y para cuidar a tu comunidad. ¿Qué estás haciendo? Piénsalo. Y requiere tiempo. Y requiere paciencia. Y requiere disciplina. Claro. Porque si fuera fácil cualquiera lo haría. Pero hay que empezar. Y así como yo empecé en el 2012. Y tardé tres años. Bueno, en ese entonces tardé tres años. Que yo sé que tardé tres años porque no me capacité, la verdad. Iba yo ahí. Pero fíjense. El número que realmente importa no es el número de seguidores. No me importan los 300,000 seguidores. ¿Sabes qué es lo que me importa? Este dato de aquí. 2,996. Oye, tendría que festejar por llegar a las 3,000. Ahora que lo veo. Tengo 2,996 publicaciones en Instagram. Tengo que festejar eso. Hace cinco años empecé a usar mi cuenta de Instagram de forma constante. Hace cinco años nada más. Yo empecé con YouTube, luego Facebook. Y tengo cinco años que apenas empecé con Instagram. Y he hecho 2,996 publicaciones en cinco años. O sea, 1.6 publicaciones por día. Ese es el dato importante. Porque las redes sociales no son mi hobby. Las redes sociales son mi disciplina. Y este factor ha sido importantísimo para poder tener un mejor networking social. Para mejorar mi marketing en mis negocios. Para tener un mejor equipo. Tener mejores finanzas. Todo, todo es un engrane. Todo suma. Cada una es una pieza clave. Y el punto ocho nos lleva al punto ocho. Es crear sistemas. Porque mi objetivo es tener libertad. Yo no quiero trabajar toda la vida. Yo quiero tener negocios que funcionen sin mí. Yo poder tener tiempo para que cuando tenga hijos pueda disfrutarlos como quiero. Para que con mi pareja pueda disfrutarla como se lo merece. Como a mi papá se lo merece. A mi hermana. Para yo tener tiempo para mí. Y para eso requiero crear sistemas en los negocios. Y aprender sistemas es algo increíble. Es maravilloso. Yo me enamoré del arte de crear sistemas. Me enamoré del arte. Es un arte. Desde crear audios, videos, checklists. Cosas que me ayuden a esto. A sistematizar la rutina y a humanizar la excepción. Uf. Frase de alto. Sistematizar la rutina. Humanizar la excepción. Oye. Siempre me gusta dar el ejemplo de las. De la gente que tiene negocios de retail. Y hace compras. Alguien de aquí va constantemente a hacer compras. Para su producto. Ropa. En una ferretería. Panaderías. ¿Quién de aquí hace compras constantemente. Para su negocio. Porque se requiere. ¿No? Yo. Yo tengo una pizzería. Y con todas las semanas. Hay que ir a comprar huevo. Harina. Leche. Lo mismo. Yo tengo una paletería. Y todas las semanas hay que ir a comprar. Fresa. Plátano. Azúcar. ¿Qué sé yo? Esas son actividades. Rutinarias. ¿Sí o no? Ir a comprar siempre lo mismo. Es una actividad rutinaria. Claro. Eso lo tengo que sistematizar. Porque imagínate. Toda la vida. Tito. Yendo a comprar lo mismo. Todas las. Todas las semanas. Eso es perder tiempo. Eso es no tener un sistema. Es ilógico. Entonces. Yo hago un sistema para. Cómo hacer compras rutinarias. Pero humanizo la excepción. Humanizar la excepción. Quiere decir. Que hay ciertas compras. Que sí hago yo. Cómo. Compras que tengan que ver con innovación. Cómo negociación con proveedores. En ciertas cosas. No. Cómo algo. Un producto nuevo. Que quiero hacer. Pero yo sistematizo. Igual dicen ahí. Yo lo pido a domicilio. El. El objetivo Eva. Es que tú no lo pidas a domicilio. Si el objetivo esto es que tú no hagas la rutina. Ya sea que vayas o lo pidas a domicilio. Tiene que haber una persona. Que agarre el teléfono y lo pida a domicilio. ¿Me explico? Esas actividades rutinarias. Tú ya no las tienes que hacer. Las tienen que hacer. Los sistemas que hagas. Me voy explicando. Porque esto te permite multiplicar. Esa es una actividad. Compras. Lo mismo es en abrir el negocio. Cerrar el negocio. Si alguien aquí. Todavía es de los que abre el negocio. Y cierra el negocio. Es porque. No tiene sistematizado. Cómo se abre el negocio. Y cómo cierra el negocio. O porque no tiene. Al equipo con el que confíe. Para abrir el negocio. Cerrar el negocio. Entonces el problema viene desde acá. ¿Me explico? Nueve. Expansión. ¿Qué es expansión? Expansión. Es decir. Yo tengo que seguir creciendo. Yo tengo que crear. Algo que llamamos. Las siete fuentes de ingreso. Y eso es. Dentro de mi giro. Cómo me expande. Dentro de mi industria. Cómo me expando. Es un proceso. No es todo en un año. No vas a hacer siete fuentes de ingreso en un año. Es cómo le hago. Que si yo tengo una paletería. Puedo crear siete fuentes de ingreso alrededor de la paletería. Cómo me expando. Abro otra sucursal. Empiezo a dar capacitaciones y cursos. Sobre cómo hacer paletas y helados. Vendo franquicias. ¿Qué hago? Vendo online. O sea. ¿Qué hago? Esa es la expansión. Y tu mente. No va a tener tiempo. De pensar en sistemas de expansión. Si no avanzamos. Con todo esto. En este proceso. Por eso les decía al inicio. Considero que sí hay un orden. Pero no quiere decir. Que cuando ya pase identidad correcta. Ya nunca regreso a identidad correcta. Esto se trabaja permanente. Tu mentalidad y tus hábitos. Hay que actualizarlos. Hay que mejorarlos. Hay que estar atentos. El ADN del negocio. Hay que adaptarlo. Hay que innovar. Hay que estar constantes ahí. Y eso nos lleva al 10. En ese entonces conseguimos el freedom. Y el freedom es cuando entonces empezamos a diversificar. A vivir. A hacer más cosas. A abrir otros negocios. A invertir en otros proyectos. A invertir en bienes raíces. A invertir en la bolsa. A hacer más cosas. Porque ya el dinero. Entonces ahora sí trabaja por ti. Pero eso requiere ir trabajando en tu mentalidad. Requiere ir trabajando en cada uno de los puntos. Esto genera un negocio anticrisis. Ante recesión. Ante lo que sea. Porque si yo estoy trabajando en esto constantemente. Esto es mi foco. Yo estoy listo para anticiparme fácil ante cualquier cosa. Ante cualquier reto que venga. Pero si yo no estoy haciendo nada de marketing y publicidad. ¿Cómo vas a tener prospectos? Si yo no estoy trabajando en crear un buen equipo. Motivar al equipo. Capacitar al equipo. Mejorar al equipo. El equipo no se va a subir a tu barco cuando haya un reto como una crisis. Se van a huir. Van a irse. ¿Me explico? Aquí es donde trabajas después en tu legado. Es cuando yo dije ya está. Mi legado es ahora este. Enseñar. Capacitar. Dejar una huella en el mundo. Escribir libros para que la gente. A lo mejor algún día. A lo mejor yo fallezco. Y alguien lea mi libro. Y va a decir. ¡Wow! ¿No? Entre el polvo encontré esta frase que me salvó. Que me ayudó. Eso es dejar un legado. Compartir lo que hemos aprendido. Y nos ha servido a los demás. Y eso lo vas logrando en el Freedom también. Ahí está el resumen de las 10 claves empresariales. Para que las tengan todas. Por si no se ve aquí en el pizarrón. Identidad correcta. Trabajar mentalidad y hábitos. ADN del negocio. Sueños. El por qué. Valores. Finanzas. Finanzas personales y del negocio. Hay que tener disciplina. El equipo. Dream Team. La regla del 33% con el networking social. 33% pasar gente con gente que pueda ayudar. 33% mi círculo social. Y 33% conocer gente nueva. Y gente mejor. Marketing 360. Generar una maquinaria de prospectos. El marketing digital. Buscar ir creando omnipresencia. Pero tengo que estar en el marketing digital obligado. Si ya estoy muy bien en una red social. Ahora abre otra. Si ya estás bien en dos. Ahora abre tres. Hay que tener omnipresencia. Crear sistemas. ¿Ok? Sistematiza la rutina. Humaniza la excepción. Expansión. Siete fuentes de ingreso. Y libertad. Freedom. ¿Con qué se quedan de la clase de hoy? Hagamos una pequeña pausa. Y hagamos el ejercicio. ¿Con qué te quedas de la clase de hoy? De todo lo que vimos. Agarra y dime algo. No me respondan con todo. Porque el responder con todo. Recuerden que no nos sirve para el ejercicio. Revisa tus notas. Y di a mí. Me sirvió esto. ¿Con qué te quedas? El reto del 33% dicen por ahí. Socializar. El networking. Qué bueno. ¿Con qué te quedas tú? A ti en lo personal. Recuerden que arrancamos preguntándote. Oye. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cumplimos? Tal vez nos acercamos un poco a irte ayudando a descubrir cuál era tu dolor. ¿Lo encontramos o no? Por eso es bien importante arrancar siempre las masterclasses y estos eventos con eso. Los que van a ir ex strong de aquí vayan con objetivos. Yo voy al evento de México. ¿Cuáles van a ser mis objetivos? Para que lo logremos. Para que tengamos claro a dónde voy. ¿Con qué te quedas? Quiero ir terminando antes de entrar. Para los que quieran quedarse a ver más información de precios y cómo funciona. Tengo unos beneficios, unos regalos hoy para los que quieran ir ex strong. Esto solamente va a ser hoy a los que están aquí. Así que si se quedan al final van a conocer de qué hablo con estos regalos que tengo para ustedes. Pero quiero ir terminando con esto. Dediquen tiempo a afilar el hacha. Y se los cuento con una pequeña historia. En Canadá se realiza constantemente ciertos ciertas competencias de tala de árboles y es un torneo de leñadores. Y un día, en una competencia, llegan a la final, en cierta ocasión, el competidor de Canadá contra el competidor de Noruega. El formato consiste en que tienen que encontrar una zona del bosque para hacer la tala de árboles. Obviamente, siempre cuidando todo este tema del cuidado forestal. Y la competencia consta que de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, se hace la tala de árboles. Y el que tale más árboles es el que gana, obviamente, la competencia. Entonces, da las 10 de la mañana y ¡pum! arrancan los dos leñadores, Canadá y Noruega, pa, 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 a talar árboles. En eso, pasa una hora, dan las 11 de la mañana y el leñador de Noruega se detiene y se va. Y entonces, el de Canadá analiza y dice, ¿qué hace? Este ya se detuvo. Perfecto, yo voy a seguir talando. Y sigue talando, pasa un poco el tiempo, pasan unos 10 minutos y regresa el leñador de Noruega a seguir talando. Pasa otra hora y entonces el leñador de Noruega vuelve a detenerse y se va. Y el de Canadá dice, ¿qué hace este loco? Lleva dos veces que se detiene. Voy a aprovechar esa ventaja y voy a seguir talando. Y siguió talando sin él parar. Y así, durante cada hora, el leñador de Noruega se detiene. Cuando llegan las 2 de la tarde, el leñador de Canadá dijo, no hay forma de que yo haya perdido. Él se detuvo como 6 veces, yo no me detuve nunca, es obvio que yo gané. Cuando dan los resultados o sorpresa para el leñador de Canadá. Porque el ganador fue el leñador de Noruega. Entonces, sorprendido, el leñador de Canadá va y le dice al de Noruega, no entiendo. Tú te detenías cada hora, unos 10 minutos, yo no paré, ¿por qué ganaste? Y el leñador de Noruega le dijo, justamente por eso. Porque cada vez que yo me detenía, me detenía a afilar el hacha. Eso me permitía tener una mejor hacha para que cuando yo regresara, pudiera dar mejores golpes y golpes más certeros. Algo que tú no hiciste. Por lo tanto, tú no pudiste cortar la misma cantidad de árboles porque tu hacha no cortaba igual. Cuando uno reflexiona en esto, en la vida real, yo me sorprendo porque allá afuera hay miles de personas corriendo todo el día sin saber a dónde corren. Corriendo sin sentido. Buscando tener el éxito rápido y desesperado sin tener muchos resultados. Y esto pasa porque no se detienen a cortar el hacha. Este era yo en el 2010, sobreviviendo. Trece años después soy una persona que tiene la fortuna de inspirar, pero no fue magia y no fue suerte y no fue algo heredado. Fue algo que yo creé. Por eso tal vez hoy, hoy es un buen día para que reflexiones sobre tu forma de trabajar actual. Tal vez es hora de que dediques tiempo a mejorar y desarrollar tus habilidades y conocimientos. Eso es afilar el hacha. Dedicar tiempo a sentarme, a mejorar estas habilidades que tengo, estudiar, capacitarme. Eso que hicieron hoy es afilar el hacha. Mientras otros emprendedores siguen, 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 siguen diciendo, ah, mira, ellos se detuvieron dos horas a estudiar. Estudiar, ja, 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 yo voy a seguir. No, no, nosotros estamos afilando el hacha. Hay que dedicar tiempo a eso, a estudiar, a capacitarnos, a ir a eventos, a ir a lugares donde yo pueda mejorar todo el tiempo. ¿Cómo puedo hacer mi trabajo mejor? ¿Qué habilidades necesito desarrollar para obtener mejores resultados? Son dos preguntas que te tienes que hacer. Son dos preguntas que tienes que analizar para ir al siguiente nivel en tu vida. Porque solo las cosas no van a pasar. Si estás esperando el momento adecuado y cuando voy a trabajar más duro y con eso va a ser, no es cierto. Hagan una pausa. Hagan una pausa. Porque hoy es un buen día para empezar a afilar su sierra, afilar su hacha. Así que gracias a todos los que estuvieron aquí. Dense un aplauso. Esto fue 10 claves para crear un negocio anticrisis, antirecesión y todo va con ustedes. Así que gracias. Pues vamos a explicarles rápido del evento para los que quieran quedarse. Gracias a todos los demás que tengan que irse. Los que quieran información del evento presencial, les doy informes. Vamos a por eso. Déjenme les explico los precios y cómo funciona. Voy a compartirles la página web y les voy a poner la página web para que la tengan. Déjenme la busco aquí. Les voy a poner en el link la página para que ahí la tengan. Los que quieran hacer el viaje, los que quieran venir, los que ya estén en México. Aquí va a estar aquí este link para que entren. Ahí se lo estoy poniendo en la pantalla. Les voy a compartir la página tal cual. Tenemos cinco diferentes tipos de entradas. Esta es la página. Aquí van a poder ver un pequeño video mío explicando. Y aquí viene la información. Son solo 700 lugares. No va a poder ver más lugares porque el teatro solo tiene 700 lugares. Y de cada lugar hay un cierto cupo de lugares. Se los voy a explicar. Entonces, tenemos las dos primeras entradas, que es General A y General B. ¿Qué incluyen estas? Estas son las entradas más accesibles para todos. Estos valen 275 dólares y 225 dólares en preventa. Realmente es algo muy accesible. ¿Tienen cuánto tiempo nos falta de aquí al evento? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? O sea, tenemos tiempo, ¿no? Puedes ir haciendo un ahorro de aquí cada mes, separar un poco para estar ahí. La verdad es que estoy poniendo precios que son muy accesibles. Estas son la mayoría de las entradas y quise hacerlo lo más accesible porque realmente lo que yo busco es sacar los costos de los speakers, vuelos, staff, la renta del salón, audio, video, todo lo que requiere, ¿no? Esto para nosotros no es negocio. Esto es más con el tema de estar con la comunidad. Quiero que vivan los que no han vivido un evento presencial lo que yo vivía, un primer evento presencial. Y eso es clave. Eso me dio a mí un crecimiento brutal. Mi mente se abrió. Hacer esa inversión en mí es lo mejor. Así que es algo que puedes ir invirtiendo. Ahora, si eres de fuera, lo que yo siempre les recomiendo, lo mejor es viajar. Siempre lo mejor es tener un evento donde viajes. Y si es a otro país, mejor. Yo lo he hecho miles de veces a Colombia, a Estados Unidos, a diferentes ciudades de México. Viajar es lo mejor porque además aprovechas y te quedas unos días más de vacaciones y conoces. Es como un pretexto perfecto para hacerlo. Estas entradas incluyen el acceso a los tres días del evento y material de trabajo. Ahorita les voy a enseñar las fotos del teatro para que vean en qué diferencia hay de ubicación de general A y general B, que prácticamente es la ubicación de los lugares. Hay un cupo limitado para cada uno. Esto a partir de mañana yo empiezo la difusión del evento. Por eso le quiero dar prioridad a ustedes. Y este es el precio de preventa hasta el 30 de mayo. Después del 30 de mayo, el precio regular es 4.25 y 3.95. Entonces yo quiero que tenga prioridad la gente que está en mi comunidad, que está en mis grupos. Si son de diferentes ciudades, países, júntense, digan a ver cómo viajamos juntos. Todo mi equipo les va a ayudar a darles información de hoteles cercanos. Los que quieran informes de eso, les vamos a dar información de hospedaje cercana y todo para que tengan, no tengan dudas. De hecho, Moni, si estás por ahí, abre tu micro, Moni. Me gustaría que abras tu micro y que pongas el link de tu WhatsApp para que todos los que tengan dudas de hospedaje y todo, Moni les va a ayudar. ¿Estás por ahí, Moni? Vamos a ver si Moni anda por ahí. No sé si ya se quedó dormida, Moni. Ahorita vemos. Claudio, si estás por ahí, nada más hay que ver si Moni está y si tiene el micrófono abierto, nada más si puede activar micrófono. Tú si me escuchas. Sí, te escucho, perfecto. Ah, dale. Entonces, vamos a ver si Moni está por ahí. Y estos son las otras entradas que son más exclusivas. Tenemos entrada VIP, entrada platino y entrada diamante. La preventa del VIP vale 497. La preventa del platino vale 997. Y el diamante realmente no va a haber más precios, solo es un precio de 1997. Cada uno tiene... Hola, hola. No puede abrir micrófono. Ah, listo. Ahí está. Ponle, si quieres, tu número, tu link en el chat, Moni, para que la gente que vaya teniendo dudas, dudas de hospedaje, cosas. La gente fuera, Moni va a ser la encargada de toda la logística de esto. Y, bueno, todo el equipo también de líderes, ahí los va a ayudar. VIP, tienes acceso a los tres días, material de trabajo, les vamos a dar un kit de bienvenida, acceso prioritario al evento y van a tener lugares preferenciales y van a tener además acceso a las grabaciones del evento. O sea, el evento se va a grabar todo. Entonces, para que también puedas ver la repetición y puedas repasar y estudiar por si te perdiste una plática o algo, vas a tener acceso. El platino es todo lo mismo que el VIP, pero ellos van a tener acceso a un coffee break especial durante el evento. Ahí en el teatro, ahí hay cafeterías, ahí van a poder tener comida, café, eso tiene costo. Pero los que están en platino y diamante, es gratuito el coffee break, van a tener una comida VIP con los speakers y ponentes. A la hora de la comida, los tres días, los platino y diamante nos vamos a ir a una zona a comer junto con los speakers que estén ese día para poder ahí tener como una asesoría grupal entre todos y platicar. Y ahí aclares dudas, vamos a tener ahí la opción de que te tomes foto conmigo, con los speakers, eso va a ser con los platino. Y los diamante incluye todo lo mismo, nada más que esto es para los que quieren después una mentoría personalizada conmigo y también tienen, cada lugar tiene un mejor asiento más cercano, ¿no? Aquí, déjeme ver si por acá están los lugares, aquí se ve un poco los lugares donde pueden ver, los lugares de arriba son los general B y general A. Ahorita creo que tengo una foto mejor en la diapositiva y ya tenemos aquí también pueden ver el programa, el evento. Todos los días empiezan las pláticas a las 9.45 y terminamos alrededor de las 6 de la tarde. De 9.45 a 6 de la tarde son los tres días diferentes pláticas. Y la idea de esto es que es un temario, van a tener material de trabajo, porque no es tal cual un congreso de conferencias. Esto es algo, después de que yo he ido a muchísimos eventos, la logística que yo quiero que haya para que les sirva a todos ustedes es que haya una estructura como lo que vimos hoy, ¿no? Va a haber un orden. El día 1 nos vamos a ir con los primeros pilares del método Freedom, que es estabilidad y toda la parte de Dream Team, ¿no? Y temas que van a fortalecer todo lo que has visto en el Business Freedom o lo que has visto en otros eventos. La idea es darte cosas nuevas con otros speakers para que ellos también te den su punto de vista y te platiquen. Pero va a haber una estructura. El día 2 nos vamos a ir con los otros dos pilares, que es marketing, marketing digital, todo lo que tiene que ver con la parte comercial y sistemas. Y el día 3 nos vamos con toda la parte que tiene que ver en la parte de expansión y la parte de Freedom. Entonces se vuelve un entrenamiento muy completo, muy integral, para que tú fortalezcas todo en todas las áreas importantes que tienes que tener en tu negocio. Si van teniendo preguntas, dudas, también pueden ponerlas en el chat. Y si tienen dudas, también pueden levantar la mano. Y le quiero abrir micrófono a algunos de ustedes que tengan dudas para irlos ayudando junto con Moni, que Moni es nuestra líder en este proyecto. Déjenme ver si aquí tengo alguna foto. Ah, ahora quiero decirles los beneficios de hoy. Ya me acordé. Para los que se inscriban de hoy al viernes, hay varios beneficios. Para los que tomen acción rápida. O sea, primer beneficio, obviamente acceder a los pre-venta que terminan el 25 de mayo y solo escupo para 700 emprendedores, ¿no? Entonces tienen un mes para acceder. Dos, por ustedes, por estar aquí y ser de la comunidad más cercana, pueden hacer un apartado de solamente 50 dólares. Con solo 50 dólares o mil pesos mexicanos, puedes apartar tu lugar y el resto lo puedes ir pagando de aquí a junio. Digo, la idea es que sea hasta el 30 de julio. ¿Por qué hasta el 30 de julio? Porque si por algo no vas, yo, al ser un cupo limitado, tendría que quitar tu lugar y si no liquidas, tendría que abrir tu lugar a alguien más. Ok, entonces tienes tres meses para irlo pagando, pero tienes de aquí al viernes para reservar con 50 dólares. Con eso te motivas, dices, ya está, estoy listo. Y con eso, para hacer, los que quieran el punto dos, Moni, ponles el link de WhatsApp, el otro, el de la oficina, por favor. Ahí los va a atender Diego. En este link de WhatsApp, todos los que quieran hacer su reserva de 50 dólares o mil pesos para cualquier tipo de entrada, no importa la entrada, tú me vas a decir, esta es la que quiero, Moni les va a poner ahorita el link ahí en el chat, a ese link escriben y dicen, ok, yo quiero hacer mi reserva y les van a llegar diferentes opciones, pues vas a pagar por PayPal o vas a pagar en una cuenta bancaria si estás en México, ya lo puso ahí. WhatsApp Diego, manden el link ahí, los que quieran hacer su reserva de aquí al viernes. Entonces, este beneficio, atención, este beneficio de hacerlo a pagos solamente es para ustedes, solamente es para ustedes. Estos apagos no se los voy a dar al público en general a partir de mañana. El público en general se va a inscribir y va a pagar completo. Esto es una forma de motivar a ustedes que es la comunidad más cercana y que quiero que estén. Esa es la realidad y que sea más fácil. Ahora, para los que hagan el pago completo, ¿qué es lo que quiero hacer? Un beneficio extra. Ya tenemos el merchandising listo, les voy a enseñar. La playera que yo traigo es la oficial X-Strong, versión negra y versión blanca. Con las frases atrás, libertad, freedom, independencia, autonomía, acceso total, oportunidad. Ciudad de México 2023. Estas playeras van de regalo a los que se inscriban en cualquier tipo de entrada de hoy al viernes personalizada. Me van a mandar sus datos y yo antes del evento le voy a poner su nombre. Va a venir tu nombre aquí y le ponemos lo que tú quieras. Si quieres tu negocio, le ponemos tu país y van a tener ustedes. Esto no va a haber para nadie más. Ustedes van a tener acceso a las playeras personalizadas oficiales de regalo. Quien quiera va a haber una tienda ahí y en la tienda van a poder comprar las playeras, los demás. Pero todos los que se inscriban completo de aquí al viernes van a tener su playera del evento personalizada. Ciudad de México 2023. Cada año las vamos a brandear diferentes. Van a ser, pues la idea es que sean emblemáticas y distintas para cada año. Blanca o negra para los que se inscriban de aquí al viernes completo. Esto es para los que paguen completo. Es más. Vamos a hacer algo. Vamos a darle la playera a todos los que se inscriban, aunque aparten. Y a los que paguen completo. Les voy a dar la sudadera. ¿Les gusta la sudadera? Esta es extra, playera y sudadera. Chin, esto no he venido incluido, pero. Pero bueno, me voy a quitar esta para que vean. Tenemos dos sudaderas. ¿Cómo le llaman en sus países a estas, a las judis? Nosotros las llamamos judis. Vean qué chulada. Y esta también la hacemos personalizada, porque estas las vamos a mandar a hacer para ustedes. También les pongo su nombre y la ciudad. Esta va a ser la judia oficial. Estas se van a vender ahí. Estas se las voy a regalar al que sí pague completo. De una vez que dice, yo no tengo miedo al éxito, yo hoy, sudadera. Se tiene que inscribir ahí en el link directo de la plataforma. El que va a pagar completo se inscribe directo en la página web ahí. Ahorita en Telegram se los voy a poner y los que se inscriban completo va playera, playera y sudadera. Los que hagan apartado de aquí al viernes llevan su playera personalizada las dos. Me van a decir qué nombre quieren que le ponga y va su playera, la fecha, el evento y va eso. ¿Les gusta? ¿Qué opinan? ¿Qué más quieren de regalo? Ah, y aparte, iba a ser otra locura, es que esto estuve pensando, lo dije, ¿qué más les regalo? Todos los que se reserven de aquí al viernes, voy a rifar el domingo, todos los que se inscriban con apartado o como sea, voy a rifar dos upgrades de sus entradas. O sea, si tú pagaste la general A, vas a participar en una rifa donde voy a poner y puede ser que ganes para que te suba a VIP. Entonces, de la que te inscribas, dos van a ganar un upgrade, aunque hagas solamente apartado. Entonces, tú solamente vas a pagar el precio de entrada de general A, pero te voy a dar acceso de VIP. O si eres VIP, te voy a dar acceso a Platino. Si eres Platino, te voy a dar acceso a Diamant. ¿Les parece bien? ¿Qué más les puedo dar? ¿Qué más les puedo dar? No sé qué más les puedo dar. ¿Qué más les puedo dar? A ver, una mentoría con Tito dice, no, eso es para los que se inscriban en Platino. Los que se inscriban en Platino. Ya está, ya tienen foto de esto, ya lo tienen listo. A ver, prendan sus cámaras, los que quieran hacer preguntas, prendan sus cámaras, levanten la mano, vamos a abrir micrófono. Y si tienen preguntas del evento, esto es del evento. Si alguien tiene dudas del evento, abran su micrófono y abran su cámara. Y yo les voy a dar preguntas del evento. A ver, Alan, voy contigo, Alan Escalera. ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿Cómo andas, Tito? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches, Alan. ¿Qué duda hay? Cuéntame. No, más que nada en lo que refería a lo que es la parte de Platino y Diamante, porque no llegué a ver en lo que es las diferencias. O sea, más que nada, porque no lo llegué a chequear, porque está anotando todo. No te preocupes. Solo hay una diferencia. Bueno, dos. Los lugares están en palco. Van a tener unos palcos VIP con meseros. El lugar tiene palcos. Entonces, los diamantes tienen palcos. Ahí van a estar los speakers. El diamante es para el lugar para los speakers, los influencers y los que están ahí. Moni, ¿cuántos lugares son diamantes? Diamantes son muy poquitos. Este va a ver sold out muy rápido. Y este además incluye la mentoría personalizada de una hora conmigo por Zoom después del evento. Moni, si puedes, checa por ahí los cupos de cada lugar para que vean. Diamantes son los que menos hay. Así que van a ver muy pronto que va a decir sold out, porque ese se vende muy rápido. Porque aparte lo ocupamos también para los speakers. Ok, más o menos. Son comunistas de 42 lugares en diamantes. Ok, diamantes de 42 lugares. Como que el internet ahí le anda fallando a Moni, pero sí, 42 lugares. ¿Listo? Ok, perfecto. Buenísimo. Un abrazo, Alan. Abrazo. Estamos viendo. Wilmer Huertas. Wilmer, ¿cómo estás? Y todo. Buenas noches. Buenas noches. Dame un segundo. Moni, si puedes, ponles nuevamente los links en el chat, el link del evento. Y luego ponles el link de Diego para los que quieran reservar. Recuerden, los que quieran reservar el link con Diego. Aquí les estoy poniendo yo otra vez el link del evento para que lo tengan los del evento. Porque las que hagan compra total es en el link del evento directamente. Ahí se los estoy poniendo. Los que quieran hacer apagos es en el WhatsApp. Ahora sí, dime mi hermano Wilmer, ¿cómo estás? Quito, buenas noches. Saludos desde Perú. Venga, ¿qué dice Perú? De verdad que me gustaría mucho asistir a este evento. Hay tiempo, creo. Hay tiempo. Pero mi negocio es con mi pareja, ¿no? O sea, somos dueños de pareja. Y no sé, por ahí consultarte si hay alguna promoción para parejas. Sí, mira, no hay realmente, obviamente tiene que pagar cada persona. Qué bueno que preguntas eso porque sí puede ser una duda. Oye, si yo voy con mi socio o algo. Pero al ser un lugar de 700 lugares, nosotros tenemos que hacerlo por silla, ¿no? La promoción que estoy dando es el precio de preventa. Ese es el precio que les puedo dar y el pago a meses, ¿no? No puedo hacer más promociones porque justamente aquí ya lo que estamos buscando es dar este precio. El 25 de mayo se quita este precio que sería la promoción casi, casi. Y se va pues un poquito al doble, ¿no? Sí, básicamente ese era mi... Eso es lo que podrían aprovechar. Pero gracias, Wilmer. Sí, sí, sí. Yo creo que si te pones la meta y dices, dale, aparto con 50 cada uno y cada mes a darle, yo sé que lo puedes juntar. Si alguien, importante esta duda, si alguien hace el pago y por algo no puede ir, no hay devolución, pero ese saldo queda a favor para el próximo año o para cualquier evento que quieran. No hay devolución porque nosotros ese dinero se tiene que usar para el pago de todo. Entonces, a menos de que tú lo vendas a alguien más. Si tú se lo vendes a alguien más o yo ya tengo a alguien que va a ir, lo puedes hacer. Si no, se queda en un saldo a tu favor para cuando quieras usarlo, ¿vale? Un abrazo, Wilmer. Vamos aquí con usuario Zoom. Usuario Zoom, ¿cómo estás? No sé quién es, pero una chica de amarillo. Ay, soy yo. Monkey Copy, pero no sé por qué no se pone mi nombre. Venga, Monkey Copy. Cuéntanos, ¿qué duda tienes? Hola, sí. Mira, nosotras queremos, y yo y mi socia. Yo tengo visa, ella no tiene visa. Ya hemos conversado el caso. Solo necesitamos la carta de invitación por tu parte. Eso está sin ningún problema. De hecho, por ahí ya tengo unas que me mandó Claudio, que ya vamos, que tenemos que firmarles. Entonces, todo lo que se requiera que nosotros podamos ayudar de cartas de invitación y todo, cuenten con toda la ayuda para eso. Ok, es lo único que necesito y tienes mi puesto asegurado. Eso, cuenta con esa ayuda, 100%. Todo lo que les podamos ayudar, cuenten con eso. Ándale, pues. Nos vemos allá. Desde Venezuela. Qué bonito va a ser tener gente de Venezuela. Te mando un abrazo. Un abrazo. Bye. Vamos con Mau. Mau Mendoza, ¿cómo estás? Mau, te escucho. Hola, Tito. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Dime. Oye, este, para el tema del apartado, ¿se aparta para cualquiera de los paquetes? Para cualquiera. Para cualquiera apartas con mil pesos. Y con eso tú ya vas liquidando. Cualquier entrada es lo mismo. Con mil pesos apartas para cualquiera. Y para el tema de la sudadera, ¿el pago único es para cualquiera de los paquetes? Para cualquiera. Ahorita solamente esto va a ser solo para ustedes. Solamente para ustedes. Aquí va a ser cualquier entrada. Si pagas completo de aquí al viernes y mandas ahí en Hotmart, te inscribes. No sé si alguien que ya mandó su pago o qué. No sé si alguien ya mandó hasta ahí algo. Pero bueno, ahí mandas contacto. Luego me mandas un mensaje en privado por Instagram. Me mandas foto del pago. Te registro y con eso me dices cómo quieres que te personalice tu playera y sudadera. Y podría, porque yo creo que ahorita puedo hacer el pago de los paquetes chicos. Pero de aquí a ese entonces podría hacer un upgrade a los otros. Sin ningún problema. Si hay disponibles, sí. Porque son por zonas. Entonces va a estar el teatro. Déjame, déjame te enseño una foto a todos. Les voy a enseñar una foto del teatro para que vean las zonas. Si se acaba la zona alguna, ya no hay upgrade, ¿no? O sea, mínimo no, no. Sí puede haber upgrade en los beneficios de, en los beneficios no de lugar, pero sí a lo mejor los otros beneficios que tengan que ver con. Mira, esta foto se va a ver bien. Estoy buscando aquí en Google. Mau, ¿ves ahí el Google o no? Sí. Mira, este es el teatro. Estos lugares de hasta abajo que están aquí, obviamente son los, los, los más, creo que es platino. Y luego le sigue los diamantes. Los palcos que están acá son los chingones, ¿no? Y acá arriba hay unos palcos aquí en medio. Estos palcos de aquí en medio son para los top, para los, el precio más alto. Son los palcos que van a tener ahí mesero y cosas así. Luego los VIP están aquí abajo. Los VIP, los, los que le sigue están aquí. Y luego general A es esto de aquí en medio. Y general B es esto de acá arriba. Entonces, en cuestión de lugares, pues así están. O sea, se llena y se llena. De acuerdo. Excelente. Pues ahí nos vemos, querido Tito. Venga. Un abrazo, mi Mau. Va a ser un placer verte ahí. Tito. Sí, dime, dime Moni. Yo, ¿me escuchas? Es importante mencionarles también a los asistentes que tenemos convenio con dos hoteles. Entonces, ahorita quien vaya escribiendo para información, hay convenio con dos hoteles que nos están dando una tarifa preferencial, también para que lo tengan en cuenta. Ok. Totalmente. Para la gente que vaya de fuera de Ciudad de México a otro país, con Moni van a coordinar los paquetes de los hoteles. También es bueno. Los hoteles, ¿cuántas habitaciones tiene cada uno? Según yo, no tiene tantas. Entonces, también entre más pronto reserven todo eso, mejor. ¿No? Ahorita Moni que cheque esa parte y les va a decir de eso. Voy contigo, Manuel. Manuel, ¿cómo estás? Sí, son hoteles. Hola, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Cuéntame, ¿qué pregunta tienes? Una preguntota. Solamente es para personas que estamos en Emprendimiento Freedom o esa carta. Realmente el evento es abierto, va a ser abierto a todo el público. O sea, yo voy a empezar a hacer difusión y va a ser abierto a todo el público. Mi intención principal, me encantaría ver muchísima más gente que sea de mis redes sociales, que esté en algún curso mío, porque la idea es que se conozcan, nos conozcamos, pero no. O sea, va a poder ir gente, quien quiera. O sea, al final, quien quiera. Ok, excelente. Y pago individual, cada uno reserva sus lugares, sea o no sea partícipe de la Academia de Emprendedurismo. Exactamente, cada uno reserva su lugar, no tienen que formar parte de la Academia. Este evento no requiere, no es un requisito. Cada quien, los lugares que vieron ahí, estos lugares importantes, no son numerados, no tienen su lugar. Están por zona, va a haber los gafetes que les van a dar a cada uno, van a tener un color distinto. Por lo tanto, en la zona en la que tú vayas, se abren puertas y conforme vayan llegando en su zona, van agarrando el lugar. Perfecto, cuenta con mi presencia. Ya estoy ahí, lo hubieras hecho ahora en mayo. ¿Dónde vives tú, Manuel? Estoy acá en Fresnillo, Zacatecas, México. Ah, perfecto, está cerquita, entonces va a ser un placer verte ahí. No hay pretexto. Sí, ahí nos vamos a estar viendo. Un avionazo de 40 minutos, primero Dios. Viste, rapidísimo, ve checando, ve checando la opción con la que quieras reservar ahí, ya sea con Diego o con Moni, para que también veas lo del hospedaje, porque la idea es que estén en los hoteles que están cerquita, para que puedan moverse más fácil y tengan ahí el precio también de grupo. Excelente, de hecho, ahorita ya estoy pensando, si tengo la posibilidad de, de pagarlo completo y acabo de escuchar que tiene, tengo la opción, si es que hay lugares, de mejorar el lugar, aunque ya tenga, por ejemplo, apartado general A, pero si hay la posibilidad y hay lugares, puedo a lo mejor irme a un platín o algo así, ¿es correcto? Totalmente, totalmente, si hay, si hay lugares, siempre van a poder hacer un, un, un aumento de, de nivel y les respeto el precio de preventa que tengan siempre, eso lo puedo hacer. Si ya se acerca la fecha y ya no hay precio de preventa, yo a ustedes les respeto el upgrade, el aumento en el precio de preventa, no en el precio ya regular, así que cuenten con eso. Es correcto, mil gracias, mil gracias y bueno, pues te hicimos a seguir siendo y aprendiendo. Qué bueno Manuel, nos vemos pronto, gracias. Gracias, gracias. José Alejandro, ¿cómo estás? No, ¿me escucha? Te escucho, te escucho. Te escucho fuerte. ¿Qué duda tienes? Oye, vale, ahora, qué emoción de verdad estar aquí y soy de Venezuela, este, un placer de verdad, Tito, no, 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 este día no pensaba estar aquí contigo y, y de verdad, agradecido por, por todas esas enseñanzas, por todas esas enseñanzas. Qué bueno, qué bueno, gracias a ti por estar acá. Bueno, mi pregunta es más que todo de la parte de un consejo porque, este, ahorita el nivel económico mío está un poco, este, vamos a decir que, este, bajo, porque soy recién graduado, soy ingeniero mecánico y en mi país, este, la, el, 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 el costo de, de, el salario es muy bajo y ahorita estoy investigando, indagando eso y, bueno, te conseguí a ti, hermano. José, con gusto, no, no, me da mucha pena y yo sé que quisiera ayudarlos a todos aquí, ahorita el objetivo principal es sacar dudas del evento, pero mi consejo nada más es, lo que vimos al principio aquí, trata de desarrollar mejores habilidades que te ayuden a crear un mayor valor en el mercado. Dedica tiempo a mejorar tus habilidades, investiga más, en mis redes sociales yo constantemente les ayudo en eso, qué habilidades son las que nos sirven en esta era para que la gente nos busque. Así que dale a eso, te mando un abrazo fuerte, te dejo porque quiero darle oportunidades, más dudas acá y no desviarme del tema. Un abrazo y gracias. Gracias a ti, te entiendo, gracias. 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 Alex, voy contigo, Alex Silva. Alex, vamos, vamos con dudas del evento, por favor. Alex, abre tu micrófono, ahí está. Todo. Alex, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué duda tienes? Tito, una pregunta, antes que nada, muchas gracias por esta masterclass, estuvo fregonsísima y hacerte la pregunta, mi socio no puede viajar y me pregunta si lo puede ver en línea. No, este evento, gran pregunta, que bueno, este evento va a ser 100% presencial, porque ¿cuál crees que es el objetivo principal del evento? Que estemos ahí, aprendamos. Que vivamos la experiencia de estar en una parte presencial. Yo te juro que mi equipo, que me ayuda, mis socios, todo, nadie quería que yo haga este evento presencial. ¿Por qué? Porque, ¿para qué? Sigamos online. Yo hago todo online, el Business Freedom es online, todo es online, pero no, yo soy un convencido, porque yo lo viví, de que las relaciones humanas de poder se hacen en persona. Entonces, el evento no va a pasar online, se va a grabar y solamente los que después compren el curso después lo van a hacer, pero solamente se va a vender para los que vayan al curso, a nadie más. O sea, se les va a dar de regalo, ni se va a vender, se va a dar ahí a los que tengan el cupo de los dos cupos altos, a los VIP para arriba. La idea es que sea presencial. No quiero, quiero que salgan de la zona de confort, quiero que encuentren el momento, el espacio. Eso es lo que quiero que les cueste, que digan, uff, tengo que pagar hotel, tengo que pagar hospedaje, tengo que ir. Eso hace que valores mucho más el evento y lo apliques. Esa es la razón. Bueno, pues muchas gracias, Tito, y ahí nos vemos. Nos vemos ahí, gracias, Alex. Una pregunta. A ver. Aunque yo pague en general, Aben, ¿me puedo tomar una foto contigo? No, el beneficio es para los platino y diamante. Bueno, ni modo, gracias, Tito. Un abrazo, bye. Vale, vamos con Alexander Achig. Hola, Tito. Un gusto saludarte. Muchísimas gracias por la clase de hoy. Súper, súper buena. Gracias. Tito, bueno, una consulta. En el tema del platino, me parece que es una menor de la Mastop. Dice que tú nos ayudas con la firma de tu libro. ¿Tu libro nos vas a entregar o le tendríamos que adquirir? Me imagino si es que van a estarlo vendiendo ahí. Sí, en el kit de bienvenida viene un libro de regalo para ustedes y ahí se firma. Perfecto. Adicional a esto, yo, bueno, había estado conversando, no recuerdo quién era. Me parece que era Diego o no, no recuerdo con quién estaba hablando. Yo le dije que obviamente yo quiero ir a este entrenamiento, pero quiere acompañarme a mi enamorada. Entonces ella va a hacer paseo y obviamente después de los tres días de entrenamiento va a quedarme vacacionando. ¿Tú me podrías ayudar igualmente con una carta de invitación para la persona que va a acompañar? Claro, sin problema. No te preocupes. Perfecto. Esas eran las preguntas de ahí estaré. Cuente conmigo. Perfecto, Tito. Muchísimas gracias. De ahí nos veremos. Ahí nos vemos. Gracias a ti. Voy con Dulce. Dulce, ¿estás por ahí? Hola, Tito. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchás? Te escucho, Dulce. Cuéntame qué dudas tienes. Tito, disculpa. Lo que pasa es que llegué un poco tarde al ING. Entonces tengo una duda. Este es el evento, es la venta del evento que mencionaste en la clase pasada que va a ser en agosto, creo. O es otro evento, no sé, ando media perdida. No te preocupes. Este es el evento presencial. Este a partir de ahora, esta marca X-Strong es una marca nueva. Acabamos de sacar todo el branding. Este es nuestro evento más importante presencial de nuestra academia. Va a ser el evento masivo. Seguiré de repente, ya no tanto, haciendo algunos eventos por otros lugares más pequeños. Pero este va a ser nuestro evento icónico, X-Strong. Grábense el nombre. 18, 19, 20 de agosto es el evento para todos los que están aquí. Y va a ser abierto al público. Tres días con diferentes speakers invitados. Y sí, este es el que hemos dicho. Perfecto. Ok. Eso era. Eso era entonces mi duda. Y entonces la preventa termina en mayo, ¿cierto? La preventa termina en mayo. Y lo que puedes hacer es ir haciendo un apartado para que ya con el apartado tengas tu preventa asegurada. Con el apartado que das, tienes preventa asegurada. Y ya cuando cambien los precios, para ti ya no cambian. Tú ya nada más vas pagando poco a poco. Entiendo. Entiendo. Entonces, ya. Perfecto. Me quedé entonces súper, súper claro. Muchas gracias, Tito. Nos vemos allí. Nos vemos. Gracias. Gracias a ti. Chao, chao. ¿Alguien más? Ahí está Diana y Raquel, pero no tienen micrófono, no tienen cámara. Entonces, tal vez ya no. Ya no tienen dudas. Si alguien más tiene dudas, la última. Diana sí, ¿eh? Lo que pasa es que tiene fondo una foto. Diana. A ver, Diana y Jorge. A ver, vamos a ver si les abro micrófono. A ver si tienen duda que abran su micrófono. Bueno, pero bueno, si no, eh, no lo haces. Sí. Hola. Hola. Ah, sí, es cierto. Sí, me escucho. Venga. Hola, Tito. ¿Cómo estás? No te veía, perdón, qué pena. No te veía, perdón. ¿Qué duda tienes? Tito, le pregunto, ¿el pago se puede hacer con tarjeta de crédito? Sí, tarjeta de débil. Sí, tarjeta de crédito se puede. Y los abonos, sí, por ejemplo, uno los puede seguir haciendo también con tarjeta de crédito. Correcto. Ahí yo te voy a mandar un link de PayPal. Para los que van a querer abonos, es con PayPal. Los que van a pagar completo, lo hacen directo en la plataforma de Xtrong, que es de Hotmart. Ahí hay opciones de intereses también, pero eso es directo con la plataforma. Ah, bueno, nosotros ya compramos tiquetes. Hace una semana. Ah, bueno, listo. Pues acá te vemos. ¿De dónde son? Colombia, Medellín. No, bueno, me encanta. Feliz de tener gente de Colombia. Del equipo morado. Excelente. Qué bueno, pues qué bonito tenerlos acá. Me va a dar mucho gusto. Con la ayuda de Dios que sí. Listo, Tito, muchas gracias. Un abrazo, bye. Allá nos vemos. Ya tenemos, fíjense, esto me emociona. La verdad es un proyecto que me emociona tremendamente porque gente, ya tenemos gente de Colombia. Gente de Guatemala que ya está, gente de Panamá, gente de Estados Unidos, obviamente gente de México, gente de Perú, gente de Argentina. Ya están inscritos, ¿no? O sea, ya está. Así que eso es espectacular. Vamos con Raquel. Creo que es la última que tiene duda. Raquel, abre tu micrófono. Bueno, qué bonito que tengamos gente de tanto tiempo. Hola, hola. Hola, Raquel. Cuéntame, ¿qué duda tienes? Mira, yo tengo una socia y es mi hija. Entonces, no sé si ella pueda también tener el beneficio del apartado e ir pagando poco a poco. Claro, claro, claro. Tú, tu hija, tus socios. Al ser parte, al tú estar aquí, ya todos los que tú quieras que vayan tienen el beneficio. Ok. Bueno, esa era mi duda. Muchas gracias. A ti. Por favor, recuerden que cuando vayan a querer el apartado, mandan el link de Diego y cuando hagan el pago, recuérdenle ahí que tienen la playera personalizada o la sudadera personalizada del evento. Lisbeth, voy contigo. Sí, tenemos duda porque queremos unirnos también a los cursos que tienes en línea. ¿Todavía se puede o ya no vas a tener? Sí, en línea. El siguiente tenemos el Business Freedom, que es en septiembre. Ahorita tenemos un Business Freedom activo, pero ese ya está avanzado, vamos a la mitad. Y el siguiente abre en septiembre, que de hecho, en el evento de agosto, ahí les vamos a contar un poco también de ese evento. Para los que quieran entrar, ahí también tendrán algunos beneficios. ¿Es para público en general o solamente para emprendedores? Porque yo estoy estudiando administración y a mí me interesa porque yo quiero emprender después de que termine obviamente mi carrera. Si te interesa emprender, sin duda, es un evento hecho para quien quiera emprender o ya tenga negocio. El Event Business Freedom. Bueno, muchas gracias. Un placer, gracias a ti. Buenísimo. Bueno, pues creo que ahí está. Creo que ahí terminamos. Claudio, creo que ahí estamos, ¿no? Estamos, sí. ¿Quedaba una duda ahí si en México están pidiendo el comprobante de la vacuna de COVID? Ya no, ¿no? No, no, no. En México ya no están pidiendo. Después, no, quedaban dudas puntuales que ya fueron resueltas. Había dudas incluidas en el hotel, ¿no? Y escríbanle a Moni para que le pasen los hoteles que están disponibles. Sí. Que tengamos precio preferencial. Moni, ponles otra vez en el link de Diego, por favor, en el chat para los que vayan a hacerlo. Como bien dice Moni, obviamente va a ir, no les va a poder contestar a todos tan rápido, Diego, porque a lo mejor ya hay varios mensajes, pero con calma y de aquí a mañana les va a estar contestando. También les pone el link de Moni para que con Moni vean temas de hospedaje, temas de dudas generales. Con ellos dos van a poder ver todo. Ahí les mandan los métodos de pago, las fotos, y ahí reclaman su sudadera y los beneficios que ya dijimos. Así que, bueno, jóvenes, gracias. La verdad, sí me emociona mucho Strong. Vamos a hacer que se vuelva el evento más importante de habla hispana en tema de emprendimiento. Que no solamente sea un lugar para conocernos, sino que también sea un lugar para transformar negocios, transformar vidas, crear un nuevo círculo de amigos, nuevos conocidos. Eso va a ser espectacular. Así que ustedes van a ver, ¿no? Vamos a crear dinámicas ahí para que se conozcan, aprovechen y van a salir posibles clientes, posibles aliados, posibles socios. Es espectacular. Vayan con la mente de buscar, socializar, buscar acercarse a nuevas personas. Y, bueno, además, aprender de muchos speakers y empresarios que son muy exitosos y escucharlos, que nos cuenten sus historias. Y eso nos sirva como un atajo a nosotros para crecer. Gracias. Estas fueron las 10 claves para hacer que tu negocio supere cualquier crisis, recesión. Cualquier duda, también tienen mi Instagram privado. Ahí está poniendo money los WhatsApps. Ahí los tienen. También está mi Instagram en privado. También mi equipo ahí los va a estar ayudando. A ver, Natalia, última duda ahí de Natalia. Ya para irnos, Natalia, ¿qué duda hay? Hola, Tito, ¿cómo estás? No, recomendarles a todos que vayan a conocerte. Nosotros estuvimos este año. Y, bueno, si pueden hacer la diferencia de pagar, digamos, la cena con los disertantes, es, digamos, súper recomendable esa acción de networking. Conocerte a vos, Mario, bueno, todo el equipo, la verdad que, nada, es impagable. Así que, recomendarlo por la experiencia que yo viví. Bueno, trataremos de ir con Mati, justo estamos hablando en el grupo de Argentina. Así que, bueno, esperamos poder estar ahí. Gracias, sí, Nati estuvo en Tulum hace unos meses en el Día Contito, que es todo un día conmigo completo de capacitación. Y siempre esas, conocernos, es una forma de generar otro tipo ya de relación, de vernos. O sea, no es lo mismo, siempre aumenta la confianza, las oportunidades, la relación. Es lo que les digo, hasta que vayan y lo intenten, me van, me van a entender lo que les quiero tratar de comunicar. El ir a esos lugares aumenta. Yo les puedo ver aquí la cara, ¿no? Yo veo aquí a Rodrigo y veo a Wilmer y los veo, y los veo seguido, ¿no? Pero no va a ser nunca lo mismo que ahora con Natalia, que ya nos conocemos, estuvimos ahí, ya es otra cosa, ¿no? Y eso me ha pasado con toda la gente que han conocido, es la forma de salir con nuevas opciones. Les mando un abrazo, descansen, buenas noches y gracias a todos. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.